¿Vale? ¿Así gara ya? ¿Ahora indiques? A mí no se ve, ¿eh? ¿Ahora in vai? ¿Así gara ya? Vale, egun ongustioi, ongit horri, aurtsaro eta zenitarteko servitxutik antolatutako jardunan di honetara. Espero dugu, ba, asalduko diren orrua huetan datuak eta ondorioak eta esperientziak, ba, baliogarriak eta erabegarriak izateak. Berriro, millezker gurekin egotea gatik. Bienvenidos, bienvenidas a la jornada organizada por el Servicio de Infancia y Familia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Efectos Positivos del Programa de Intervención Precoz en Situaciones de Violencia Filio-Parental. Esperamos que a lo largo de estas horas que vamos a estar juntas, pues los datos, los resultados y las experiencias que vamos a compartir os resulten útiles y os resulten interesantes. Para inaugurar esta jornada contamos con Sara Huesa. Ella es la directora del Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia. Sara, muchas gracias por acompañarnos esta mañana cuando quieras. Muy bien. Bueno, eguno angustioi, eta ongietorri. Jardunaldi honetan, gura zoen aurkako indarkeria gara izeskuku hartxeko programaren evaluazioaren emaitxak partekatu nahi ditugu. Abien jarri zenetik la urte pasa ondoren. Hori egin nahi dugu alde batetik Euskal Herriku Universitateko Profesionalek egin dako evaluazio proxeso sorrotxale ondorioak, ondorio positivoak partekatuz. Eta baita, programa asusenean parte hartu duten pertsonekin leheneskuko de experiencia que esagutu seré. El programa Intervención Precoz de Situaciones de Violencia Filioparental es un programa que impulsamos y desarrollamos con mucho cariño. Hace diez años la violencia filoparental era una problemática emergente que suscitaba cada vez más preocupación en general y también en nuestros servicios sociales. También hoy continúa siendo una problemática que tiene una incidencia relevante. Las compañeras del Servicio de Infancia y Familias hicieron eco de esta preocupación y pusieron sobre la mesa la necesidad de crear algún tipo de programa nuevo para dar respuesta a estas situaciones. Trabajar en clave preventiva estar en contacto con la necesidad en un contexto en el que la realidad social es cambiante y está en permanente evolución es muy importante para nosotras detectar esas situaciones emergentes y ser capaces de actualizarnos, de diversificar los programas de apoyo con los que contamos para prestar esa ayuda a las familias y también generar recursos nuevos cuando es preciso. En este punto quiero dar las gracias a Loli, a Belén y a todo el equipo del Servicio de Infancia y Familia por ser un ejemplo de esa mirada atenta a las necesidades emergentes y de ese impulso y desarrollo de nuevos programas. Se inició entonces en el año 2013 un proceso de reflexión y de trabajo intenso y concienzudo entre las profesionales de nuestro ayuntamiento y de la Universidad del País Vasco para desarrollar un programa específico. Hubo un largo periodo de investigación, de contraste y de diseño previo a la implementación del programa en el año 2017 y este trabajo conjunto entre profesionales municipales y la Universidad creo que es una virtud a destacar. La conjunción entre la experiencia práctica que podemos aportar desde los servicios sociales en la intervención con las familias y el rigor y el carácter científico que aporta la visión de investigadoras expertas pues es muy enriquecedora. Al igual que el proceso de definición del programa la evaluación también se ha realizado de forma igualmente rigurosa por parte del equipo investigador de la UPV que realizó el diseño del programa contemplando la evaluación del proceso y de todos los resultados. Desarrollar programas basados en la evidencia, evaluar el impacto de nuestras acciones y también generar conocimiento científico es en general una asignatura pendiente y una línea estratégica muy importante también para nosotros como servicios sociales. Gracias a Izaskun y Bave y a todo el equipo de la UPV por este trabajo compartido a lo largo de todos estos años y también por vuestra presencia hoy aquí para exponer los resultados de la evaluación. Hoy podemos decir que además de ser un programa nuevo el programa de intervención precoce en situaciones de violencia filioparental es también un programa pionero porque aunque existían algunos programas de intervención para el tratamiento de esta problemática no había programas de este tipo adaptados a servicios sociales y con evidencias empíricas de su eficacia y esto es muy importante. Ellas lo van a explicar con detalle pero ya habréis podido intuir por el propio título de la jornada que los efectos del programa han sido positivos y en efecto los resultados son buenos y esperanzadores tanto en lo que respecta a la disminución de la violencia como a la mejora de las relaciones familiares a la satisfacción de todas las personas que han participado en el programa y bueno fruto de la evaluación además han surgido también recomendaciones que también nos van a permitir incorporar esas mejoras en ese proceso de mejora continuada del programa. A lo largo de estos cuatro años han participado en el programa 36 familias y las familias que han participado en él mismo han sido tanto familias que estaban ya siendo atendidas en los servicios sociales o en el sistema de protección como otras familias que no eran atendidas previamente en servicios sociales pero que solicitaron ayuda y esto me parece importante destacar ese acercamiento que el programa ha supuesto en clave normalizadora a los servicios sociales todavía afrontamos un estigma en relación a las personas atendidas en nuestros servicios y a nuestra propia función y tenemos el reto de superar esos prejuicios de normalizar el acceso a los servicios sociales y de constituirnos como servicios cercanos universales accesibles para toda la ciudadanía y este programa y este programa lo ha logrado gran parte del éxito del programa se debe al gran trabajo e implicación de todas las profesionales desde las que habéis motivado y orientado a las familias a participar en el mismo y por supuesto a las profesionales también de IPACE la empresa gestora del programa que me consta que habéis mimado mucho todo el proceso y os doy las gracias también por ello con esta jornada pretendemos como ya hemos dicho compartir los resultados de la evaluación del programa y también compartir experiencia y en ese compartir la experiencia vamos a contar con testimonios a través de los cuales vamos a poder conocer de primera mano esa experiencia directa tanto de profesionales como de una de las familias que ha participado en el programa y creo que esto va a ser algo bonito poder encarnar y ver realmente de primera mano lo que ha podido suponer el programa así que nada os doy las gracias a todas y espero que esta jornada sea enriquecedora y nada que seguiremos trabajando en este camino gracias que recasco pues muchas gracias muchas gracias Sara antes de continuar con la jornada os quiero comentar varias cositas acerca de ella bueno lo primero pediros disculpas si os resulta un poco incómodo que yo esté mirando como para arriba pero es que tengo la cámara un poquito más baja que la pantalla es lo mejor que he conseguido así que disculpadme si os resulta un poco incómodo bueno con respecto a la jornada algunas cosas os ha adelantado Sara pero os comento como ya sabéis porque lo ponía en el programa que la duración de la jornada se estima hasta las 12 del mediodía esta jornada está dividida en dos bloques el primero donde se van a presentar los resultados de esa evaluación del programa durante estos cuatro años que lleva funcionando y el segundo bloque que hemos llamado la mesa de las experiencias donde varios profesionales de una familia que ha participado en el programa pues nos van a acercar el programa a través de su experiencia después de cada bloque va a haber un tiempo para poder resolver todas las dudas que os surjan así que podéis ir escribiendo en el chat según si os vayan ocurriendo todos los comentarios o dudas que queráis que os resuelvan las ponentes en el caso de que no diera tiempo a responderlas todas se os enviarán contestadas por email unos días después de la jornada también se os enviará un enlace para que podáis descargar esta jornada grabada y para finalizar se os va a pedir que rellenéis un breve cuestionario de valoración para que podáis opinar sobre el evento para nosotras es muy importante poder recibir vuestro feedback y más sobre todo cuando ni siquiera os estamos viendo así que os animamos a que os toméis un tiempito al final que va a ser muy breve para rellenar este formulario que os comento se colgará en el chat un enlace que solamente clicando se abrirá el formulario y vais a rellenar muy sencillamente yo creo que de la jornada nada más os voy a presentar ahora a Belén Severio ella es jefa de apoyo y preservación del servicio de infancia y familia del ayuntamiento de Vitoria de Astéis ella os va a presentar el programa ha formado parte desde el principio junto con el resto del equipo de la gestión de este programa así que lo conoce perfectamente buenos días Belén cuando quieras le cedo mi sitio bueno como veis estamos batirte yo en la misma sala y cosas del online pues nos tenemos que turnar en el espacio en la silla bueno buenos días y bienvenidos a todas las personas todas las familias que hoy nos acompañáis compañeros compañeras profesionales de entidades y asociaciones que colaboramos juntos en esa tarea que nos une que es la de apoyar a las familias a las personas a lograr pues mayores cotas de bienestar y de calidad de vida hace ya unos años en el 2014 en concreto nos juntamos en otra jornada en la que algunas de las personas que estáis aquí también participasteis fue una jornada que organizamos como preparatoria a la puesta en marcha de este programa porque es un programa que se ha gestado de forma participada entre muchos muchas profesionales y entidades que trabajamos en el sector porque en las últimas décadas como sabéis la violencia antrafamiliar y en concreto la violencia que ejercen los hijos e hijas hacia los progenitores pues ha dejado de considerarse un problema del ámbito privado de los hogares y ha pasado a convertirse en un fenómeno más visible que bueno que preocupa a todas en la sociedad y que además genera un interés creciente tanto en el ámbito científico como social o clínico pero todos los datos que conocíamos y que todavía conocemos la mayoría provienen del ámbito judicial son los casos graves no son los casos de denuncias porque es un fenómeno es el tipo de violencia que es más difícil que se visibilice es duro para las familias el hacer visible el hacer pública esta situación ¿no? por los sentimientos tan encontrados que genera sentimientos de culpa a veces de vergüenza frustración de enfado de ira y todo esto hace que no se conozca verdaderamente totalmente la prevalencia de este fenómeno y por tanto no se puedan poner en marcha acciones adecuadas sobre todo preventivas para resolver este problema y por ello desde el ayuntamiento de Vitoria el servicio de infancia y familia como motor de todas las acciones preventivas y de intervención capacitadora y reparadora destinadas a las familias con hijos e hijas menores de edad pues nos pusimos a pensar nos pusimos en marcha a interesarnos en trabajar en esta línea ¿no? siguiendo siempre los principios rectores de los servicios sociales del ayuntamiento que suponen trabajar por y para la ciudadanía y realizando una inversión social de calidad y desde la innovación social para responder a todas estas nuevas realidades nuevas demandas sociales implementando experiencias piloto y su evaluación bueno pues con estos fundamentos ya nos pusimos en marcha para atender esta problemática específica que desde los servicios sociales ya conocíamos que se estaba dando previamente conocíamos por los datos que teníamos por la experiencia de todos y todas las profesionales que hay muchas familias en la ciudad que desde que tienen dificultades para el control de esas conductas violentas de sus hijos e hijas ya desde la etapa infantil y ahí es donde se pueden estar gestando estas situaciones que se van a ir incrementando en frecuencia en intensidad lo que sabíamos y estábamos convencidos esa es nuestra misión es que hay que llegar pronto que hay que actuar preventivamente desde la identificación la detección precoz de estas situaciones identificarlas y ofrecer apoyo para superarlas pues bueno conociendo toda esta problemática emergente aún bastante oculta la inexistencia como os ha dicho Sara de programas específicos de intervención precoz en este problema y desde la apuesta por los programas innovadores y basados en la ciencia el servicio de infancia y familia contacto con el equipo de la universidad del país vasco el equipo de investigadoras que hoy nos acompañan Izaskun Ainara Durne para proponer y acordar y contratar con este equipo la revisión de todos los programas nacionales e internacionales existentes en este Asia bueno para afrontar la violencia filoparental y se les propuso se acordó el diseño de un nuevo programa adecuado adaptado a las necesidades de nuestra ciudad para trabajar con los casos detectados de forma incipiente abordando esta problemática desde una manera comprensiva resiliente y para la reeducación tanto de los hijos e hijas y de los progenitores y para el aprendizaje de nuevas formas de relación en la familia porque se trataba y se trata de intervenir tempranamente abordando la violencia psicoemocional inicial cuando las familias aparecen en los y los adolescentes esos comportamientos de menosprecios insultos gritos hacia los padres y madres y antes de que esto vaya más de que la violencia este tipo de violencia como cualquier otra se agrave pues podamos intervenir paralelamente os hemos comentado que es un programa muy participado en su generación en su puesta en marcha se contactó para con más de 200 profesionales de diferentes entidades que trabajan con las familias de servicios sociales del ámbito de la psicología también para recoger sus experiencias opiniones aportaciones y fruto de todo este trabajo el ayuntamiento en el año se me escapa la rama ya no me quiere ver bueno en el año 2017 se puso en marcha este programa que está diseñado por el equipo de la UPV es un programa pionero a nivel nacional e internacional está manualizado y tiene un protocolo estandarizado está publicado por el ayuntamiento de Victoria en formato online y también en formato impreso en castellano y en euskera y bueno pues aquí os enseño el libro la publicación la tenéis disponible en la web del ayuntamiento y si queréis la publicación impresa nos lo podéis solicitar en la medida que nos queden ejemplares queremos compartir conocimiento porque entendemos que esta experiencia es transferible bueno este programa tiene un enfoque psicoeducativo y mediante un abordaje cognitivo conductual y sistémico pues incorpora además como queremos y estamos haciendo en todos los programas de nueva creación la evaluación del proceso y de los resultados para conocer el impacto en las familias estas familias estas personas que participan en el programa son evaluadas antes del inicio de la intervención al finalizar y seis meses después el objetivo de la intervención para los y las adolescentes es reducir o eliminar estos comportamientos en el hogar y fomentando ¿cómo? pues mediante el fomento de habilidades y recursos psicológicos que les permitan afrontar pues la vida cotidiana y todas las situaciones que deben ir afrontando muchas veces difíciles para ellos y ellas de una manera más adaptativa con los progenitores se trata pues de restablecer la autoridad frente a sus hijos e hijas y favorecer el manejo adaptativo de estas conductas adolescentes de sus hijos e hijas bueno la finalidad para todos para unos y otros es dotarles de herramientas de recursos y habilidades para controlar estas situaciones para restaurar unos comportamientos alternativos adecuados que mejoren el ambiente el clima familiar que fomente las relaciones de respeto de cuidado de afecto en la familia lo que implica pues una mayor cohesión familiar a quienes atendemos con este programa o podemos atender pues a todas las familias residentes en nuestra ciudad con hijos e hijas entre 12 y 17 años que presentan estos comportamientos de violencia psicoemocional incipiente en la familia y que desde el instrumento de valoración común en el país vasco para la valoración de las situaciones de desprotección infantil y adolescente entendemos que son situaciones en las que se puede estar dando además una tipología de desprotección llamada incapacidad para el control de la conducta infantil y adolescente la metodología del del programa de intervención es grupal con cada 7 u 8 familias que nos derivan al programa se pone en marcha una intervención que durante 6 meses se va desarrollando mediante la participación de todas estas personas de estas familias en 3 tipos de grupos simultáneos por una parte el grupo de los padres y madres de estas familias por otra parte el grupo de los y las adolescentes y por otra cada grupo familiar en el que pueden participar los progenitores él o la adolescente pues emite estos comportamientos y sus hermanos o hermanas bueno durante el desarrollo de las sesiones se va avanzando en los contenidos en los aprendizajes en los ejercicios del programa que está organizado en 7 módulos se llaman identificando el problema el primero pasamos a comprendiendo la violencia el tercero es pensamientos y creencias sobre la violencia el cuarto módulo trata del manejo emocional después pasamos a las habilidades de comunicación y resolución de problemas y el último módulo lo denominamos fortaleciendo el cambio realiza la intervención tres profesionales de la psicología que tienen amplia experiencia en dinámica de grupos y una formación específica en terapia de familia y sistémica de la entidad IPACE está contratada por el ayuntamiento para la aplicación la intervención de este programa hoy nos acompaña y luego les vais a poder escuchar y bueno somos muchos los agentes y los intervinientes en este programa por una parte todas las agentes sociales que desde el ámbito comunitario desde salud educación estáis muy cercanos a las familias y podéis detectar que se dan estas situaciones y podéis informarles de la existencia de este programa y animarles a que acudan a los servicios sociales de base municipales que son los que reciben a las familias les acogen les motivan a participar tras hacer una valoración y les derivan al programa el servicio de infancia y familia como sabéis somos los gestores de este programa establecemos el procedimiento y coordinamos la intervención la empresa y paz os he dicho son los que esos profesionales realizan la intervención con las familias y por supuesto la universidad del país vasco que nos ha estado asesorando apoyando y realiza la evaluación por supuesto los participantes e intervinientes principales son las propias familias bueno desde el inicio del programa ya han pasado cuatro años han participado 172 personas entre progenitores adolescentes y algunos hermanos y hermanas de esas adolescentes ni un total de 55 familias si he toco regir el dato ahora han sido 55 vale hasta ahora y eso se traduce en muchas vidas en muchas experiencias situaciones y en resultados que ahora nos van a contar nos van a compartir con nosotros han participado todo tipo de familias 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 variadas familias diversas como diversas es nuestra sociedad y de los datos de los cinco primeros grupos de las 39 familias primeras que han participado en el programa vemos que hay una tipología y un perfil sociodemográfico variado por ejemplo os cuento que el 42% de los adolescentes viven con su familia biológica nuclear el 36% viven en familias monoparentales de madre el 11% en familias reconstituidas 6% en familias recogedoras y el 5% restante en otro tipo de familias 70% de estos adolescentes han nacido en el estado español y el 30% en otros países en cuanto a los estudios de los padres y madres el 55,6% de los padres tienen estudios de bachiller y formación profesional y el 43% de las madres estudios universitarios el 22,2% de los padres y el 31,4% de las madres y el resto son 22% de los padres y 25,7% de las madres estudios primarios tienen el empleo el 90% de los padres y el 73,5% de las madres únicamente el 8,8% reciben ayudas sociales y en cuanto al nivel de ingresos familiares cabe señalar que el 34% de estas familias contaban con ingresos entre 650 y 1500 euros al mes otro 34% con ingresos entre 1500 y 3000 euros al mes y en más del 28% contaban con ingresos de más de 3000 euros mensuales el 3,8% declaró no percibir ingresos bueno vemos que esta situación puede afectar a todo tipo de familias las familias son variadas son muy diversas pero todas de ellas son familias valientes familias implicadas en el cuidado en la educación de los hijos en la mejora de las relaciones familiares y que han sido capaces de reconocer sus dificultades de pedir ayuda y de implicarse muy activamente en la resolución de estas dificultades haciendo un esfuerzo por aprender formas nuevas por reconducir comportamientos y por resolver los conflictos familiares bueno por ello estamos aquí para explicar exponer escuchar en las siguientes mesas todos estos resultados y a las familias que nos contarán su experiencia pues muchísimas gracias espero y pasco a todos y que disfrutéis de la jornada pues ay perdón muchísimas gracias Belén yo creo que todo lo que nos has compartido nos ayuda a concretar de manera general y mucho mejor que es el el programa una vez situadas y situados todos os voy a presentar a las ponentes del primer bloque que van a exponer su ponencia titulada eficacia a corto y medio plazo del programa de intervención precoz en situaciones de violencia filio-parental ellas son el equipo de investigación de la universidad del país vasco que ha diseñado y ha evaluado este programa desde el 2017 hasta la actualidad comienzo por Izaskunibare que ya es la investigadora principal ella es doctora en psicología profesora titular en la universidad del país vasco facultad de psicología departamento de psicología clínica y de la salud y metodología de la investigación después tenemos a Edurne Gorriaga ella también es doctora en psicología es profesora laboral interina en la universidad del país vasco en la facultad de psicología del departamento de psicología social y por último pero no menos importante está Inara Arnoso doctora también en psicología profesora laboral interina perdón profesora agregada en la universidad del país vasco facultad de psicología y departamento de psicología social bienvenidas a las tres en el orden en las que os las he presentado es en el orden en el que van a intervenir así que quizás Kun te toca ser la primera cuando quieras hola buenos días a todos y todas una onda en hoy espero que bueno aparezca la presentación porque ha habido algunos problemas técnicos y bien la presentación powerpoint me refiero no es exactamente esto lo que tendría que aparecer pero mientras aparece la primera diapositiva iré haciendo la presentación yo en primer lugar me voy a encargar de hacer la presentación del estudio y mis compañeras Durnel Gorriaga y Ainara Arnoso se van a encargar de de explicar de describir los resultados de de esta de este estudio y yo finalmente me encargaré de elaborar las conclusiones generales del estudio bien en esta primera parte la presentación del estudio voy a hablar en primer lugar de los antecedentes un poco la justificación de estudios similares y en segundo lugar hablaré por supuesto de los objetivos del estudio y el método que hemos seguido en esta investigación por favor Sandra me podrías poner la presentación la primera diapositiva no sé cuál es el problema la pongo yo si por favor ha habido algún problema técnico y donde aparece una diapositiva que no es la primera a ver si en breve lo podemos solucionar ya la he puesto buenas disculpadme soy de socialco es que estoy teniendo problemas técnicos con el ordenador váyase las cosas del directo que hemos comprobado disculpadme por favor estaba intentando compartir la presentación y no podía la tienes tuya localizada necesito si quieres que la pongas un poquito más grande y disculpadme de verdad que se me han movido las pantallas y si antes lo probamos y me quedo yo con la presentación disculpadme mucho puedes continuar vale de acuerdo puedes pasar a la siguiente diapositiva bien antes os comentaba que en primer lugar hablaré de los antecedentes características del programa objetivos del estudio y del método en esta primera parte de mi presentación bien siguiendo con los antecedentes en general sobre los antecedentes de la violencia filioparental podríamos hablar largo rato pero en este momento yo creo que es importante ver la importancia del tema y como dato importante quería destacar que las tasas de prevalencia a nivel internacional de la violencia filioparental física se sitúan entre un 5 y un 21% en un estudio realizado por Simons y colaboradores en el año 2018 estos porcentajes son bastante elevados pero hay que tener en cuenta que quizá no se trata de conductas violentas repetidas dependiendo de la definición que hagamos de la violencia filioparental pues estas tasas de prevalencia pues podrían variar bien sin embargo el 21% podría corresponder si la medición la evaluación se hiciese incluyendo la violencia filioparental aunque sea de forma esporádica bien en los últimos 10 años este fenómeno se ha ido instalando en la sociedad puedes pasar la siguiente bien en este caso es importante como después veremos que el problema comenzó en el momento que en la sociedad se empezaron se empezaron a visualizar el tema de la de las denuncias por violencia filioparental y después veremos la evolución en principio podemos considerar que las denuncias por violencia filioparental es un como es la punta del iceberg realmente no podemos tener en cuenta solamente los casos de denuncia porque claro ya cuando las familias no son capaces de de abordar este problema con los recursos que tienen pues como otro recurso más de la sociedad podría ser la denuncia pero en principio las familias no optan por denunciar a la policía pero cuando el tema cuando la situación es tan grave pues y la seguridad de la familia está en peligro pues lógicamente pueden tomar esa decisión en la siguiente diapositiva podemos ver la evolución la evolución de las denuncias por violencia filioparental a nivel del estado español entonces si veis la figura el tema comienza el problema se comienza a visibilizar básicamente en el año 2007 en ese caso el número de denuncias de menores de edad porque en estas estadísticas normalmente no se incluyen a los adultos jóvenes pero bueno teniendo en cuenta que son menores de edad ya el número se sitúa entre 2000 y 3000 2600 más o menos y si vemos la evolución podemos ver que cómo va aumentando cómo va aumentando y luego ya se mantiene es decir en los últimos 10 años la última década las denuncias se sitúan entre 4000 y 5000 entre 4000 y 5000 denuncias quiero decir que es un problema que está en la sociedad y tanto a nivel nacional como internacional y que es un problema que ha venido para quedarse entonces a nivel del país vasco tenemos aquí unos pocos datos en el año 2017 hubo 193 denuncias mientras en el año 2019 en 247 parece que ha habido como un pequeño repunte pero también a nivel del país vasco estas cifras más o menos se mantienen hay algunas oscilaciones de un año para otro pero realmente se va manteniendo también otro dato importante es que teniendo en cuenta todas las denuncias o todas las infracciones de los menores el tema de la violencia filioparental el problema de la violencia filioparental representa un 17,8% según los datos del año 2020 es un porcentaje importante dentro de las infracciones cometidas por menores bien podemos continuar realmente este problema de alguna manera comenzó a visibilizarse en la sociedad tanto a nivel nacional como internacional y temporalmente casi a la vez bien para hacer frente a este problema tenemos programas de intervención en violencia filioparental tanto en el ámbito jurídico como en el clínico como en los servicios sociales sin embargo cabe destacar que muchos de estos programas no tienen manuales detallados de lo que se tendría que hacer en cada sesión y por otra parte menos aún existen estudios rigurosos es decir estos programas no se evalúan o al menos no se publican los resultados de esas evaluaciones esto es un problema general no solamente en el caso de la violencia filioparental hay muchos programas de intervención que hay unos pilares básicos hay un diseño del programa pero no se detalla concretamente lo que se tendría que hacer en las sesiones la duración etcétera y creemos que es muy importante que el manual haya que existan manuales detallados y que para poder ayudar también a otros contextos a otras entidades a otros organismos para ver qué se hace y bueno si eso se puede utilizar también en otros contextos y lógicamente después evaluar y ver hasta qué punto funcionar y en todo caso pues hacer cambios o adaptarse a las necesidades de cada centro de cada entidad bien puedes pasar sí aquí tenemos el programa de intervención precoz en situaciones de violencia filioparental lógicamente es un programa pionero a nivel internacional el programa es muy detallado consta de 508 páginas y está publicado en ambos idiomas y cualquier persona pues lo puede descargar de la página web del Ayuntamiento de Vitoria-Gastés bien no voy a hablar mucho sobre las características del programa porque ya lo ha hecho Belén y en este caso el objetivo nuestro objetivo es presentar los resultados este programa tiene consta de tres subprogramas uno el de adolescentes otro de padres y madres y otro de familias las sesiones en estos grupos las sesiones son grupales quiere decir participan grupos de adolescentes y un grupo de padres y madres y las sesiones de las familias las familias son se hacen sesiones por familia única excepto la primera sesión familiar que es multifamiliar bien también la intervención se hace por grupos de intervención en la que participan como máximo siete familias los resultados que vamos a presentar pertenecen a cinco grupos de intervención bien actualmente este programa ya se encuentra en el catálogo del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el programa está aplicado por IPACE Psicología Aplicada bien continuando con mi presentación aquí podéis ver el cronograma de este programa entonces realmente el subprograma de adolescentes consta de 16 sesiones y el subprograma de padres de 11 es un poco más corto y hay ocho sesiones en el subprograma de familias como podéis comprobar las sesiones familiares más bien figuran hacia el final del programa porque mientras tanto tanto los hijos adolescentes como padres y madres han ido aprendiendo pues cómo hacer frente a situaciones conflictivas y hacia el final es cuando ya en las sesiones familiares pueden poner en práctica las estrategias que han podido aprender continuamos bien el objetivo principal de este estudio lógicamente evaluar el programa si entramos a valorar los objetivos más específicos que tenemos en la siguiente diapositiva pues en primer lugar tenemos examinar la tasa de abandono de los participantes en cada uno de los subprogramas así como el grado de implementación del programa y los cambios realizados es decir este programa es nuevo por lo tanto hemos recogido información del grado de implementación según la información que nos han ido aportando los terapeutas y también analizar los cambios que se podrían introducir para mejorarlo en segundo lugar tenemos vamos a examinar los contenidos de los objetivos semanales propuestos por los participantes y su nivel de cumplimiento ¿por qué? porque una de las estrategias es elaborar o plantearse un objetivo semanal cada uno de los participantes tanto hijos como padres y madres en cada sesión tendrían que plantearse de forma voluntaria un objetivo un objetivo que es importante para ellos entonces en este estudio hemos de alguna manera explorado qué tipo de objetivos se plantean y es lo que veréis a continuación otro objetivo sería estudiar la evolución de la calidad de las relaciones familiares es decir estudiar la evaluación estudiar perdón la evolución de la calidad de las relaciones familiares mientras dura la intervención la intervención dura aproximadamente seis meses entonces en esos seis meses cómo va fluctuando o cómo va mejorando o en fin según desde el punto de vista de la percepción que tienen los participantes en el programa bien yo diría que el objetivo más importante y que da título también a la presentación sería analizar el efecto del tratamiento tanto a corto plazo como a medio plazo del programa de intervención precoz estaríamos hablando a corto plazo justo inmediatamente después de finalizar el tratamiento cuáles serían los resultados o el impacto del programa a corto plazo a medio plazo estaríamos hablando de cuáles serían los resultados o los efectos pasados seis meses de haber finalizado el programa o desde el inicio del programa mínimo un año o sea un año después de haber comenzado el programa esa sería la situación ¿qué aspectos hemos evaluado pues en primer lugar variables conductuales síntomas clínicos y por supuesto el sistema relacional y el clima familiar más concretamente teniendo en cuenta la opinión la información tanto de progenitores como de hijos e hijas también hemos evaluado o el objetivo era evaluar el grado de aceptación y de satisfacción de los participantes y también de los terapeutas en los diferentes subprogramas y también creemos importante estudiar los mecanismos de cambio e identificar las estrategias más útiles del programa es decir los cambios positivos a qué se han debido o no o dentro de las estrategias cuál podría ser la más útil bien en cuanto al método en primer lugar tenemos el diseño de evaluación aquí simplemente habría que señalar que hay se evalúa el proceso a través de autoinformes de los participantes y se estudian dos aspectos fundamentales el grado de aceptación y de satisfacción de adolescentes y padres y madres y por otro lado también se evalúa el punto de vista o el grado de aceptabilidad y de satisfacción de los terapeutas y también el nivel de implementación y otros aspectos que aquí no figuran pero que también evaluamos y una vez finalizado el programa también hemos realizado entrevistas personales a los terapeutas que han participado en la implementación del programa y también una focus group con adolescentes y padres y madres después de cada grupo de intervención es decir que cada grupo de intervención cuando ha finalizado el programa de forma voluntaria se han pedido voluntarios para que nos cuenten su experiencia y ver un poco cuál ha sido su percepción del programa y por otro lado tenemos los resultados la evaluación de los resultados hemos evaluado el programa en tres momentos diferentes primero hay una fase de preintervención se aplica un protocolo de evaluación antes del programa durante la intervención entre las sesiones también se evalúa la calidad de las relaciones familiares qué objetivos semanales se plantean y el nivel de cumplimiento y posteriormente una vez finalizado el programa inmediatamente después se realiza una evaluación post intervención y una evaluación de seguimiento a los seis meses bien podemos ver en detalle en la siguiente diapositiva qué aspectos se han evaluado en la fase preintervención post y seguimiento tanto a padres como a adolescentes se les ha se les ha se les ha aplicado un cuestionario sobre violencia filioparental quiero decir el comportamiento de violencia filioparental corresponde a los adolescentes pero se ha pedido esa información tanto a padres como a adolescentes también se ha evaluado la competencia parental a través de la disciplina agresiva pidiendo información tanto a padres como a adolescentes se ha evaluado como síntomas clínicos la sintomatología depresiva también la empatía y la satisfacción con la vida y el nivel de conflicto familiar tanto a padres como a adolescentes a los progenitores también se les ha aplicado una escala para evaluar la inflexibilidad psicológica y a los adolescentes exclusivamente se les ha aplicado otra una escala para evaluar las creencias acerca de la violencia y los pensamientos distorsionados y también una escala que evalúa la inestabilidad emocional bien seguimos ahora vamos a describir el número de participantes los resultados de este estudio corresponden como he dicho a cinco grupos de intervención actualmente teniendo en cuenta todos los participantes serían más por eso el número que antes ha comentado Belén pues es un poco diferente comenzaron 39 familias con 98 participantes 37 adolescentes y 61 progenitores aquí tenéis los datos concretos sin embargo se puede decir que la realización íntegra de ambos subprogramas ¿por qué de ambos subprogramas? porque los hijos e hijas tenían la oportunidad de participar en el subprograma de adolescentes y en el subprograma de familias en cambio los progenitores tenían la oportunidad de participar en el subprograma de padres y madres y en el de familias bien entonces 31 adolescentes completaron el programa los dos subprogramas y 50 progenitores lo mismo ¿qué consideramos la realización íntegra del programa? cuando al menos como mínimo han completado el 70% de las sesiones bien sin embargo a la hora de realizar los análisis de datos tenemos que decir que tenemos solamente la información completa de 71 personas 22 adolescentes y 49 progenitores ¿por qué ocurre esto? porque no se les puede obligar a complementar el protocolo de evaluación y algunos participantes se han negado a hacerlo en alguna de las sesiones por eso el número es más reducido pero esto es habitual en este tipo de estudios bien como primer dato para cumplir el primer objetivo aquí tendríamos la tasa de abandono por subprogramas porque realmente resulta mucho más sencillo porque hay padres y madres que solamente hacen el subprograma de familias porque así lo han decidido etcétera entonces viéndolo por subprogramas tenemos que en el subprograma de adolescentes tres adolescentes no completaron el subprograma entonces bueno pues tenemos una tasa de abandono de un 8% en el subprograma de padres y madres hubo 5 que no completaron el programa y entonces la tasa de abandono sería el 9% y en la tasa de abandono en el subprograma de familias pues es un poco más elevado aquí tenemos un 28% que no completaron el programa en general iremos viendo pero de alguna manera son tasas de abandono pues que son tasas bastante bajas en el subprograma de familias la tasa de abandono es un poco superior pero realmente el problema estaba está precisamente en las relaciones familiares y es normal que todavía en algunas familias donde la problemática es bastante elevada pues obten por abandonar porque ahí es donde surgen en ese ámbito es donde surgen todos los problemas quiero decir que son que son tasas muy aceptables bien con esto finalizaría la primera parte de mi presentación os agradezco vuestra atención y ahora paso la palabra a mi compañera Edurne Elgorriaga que ella os realizará la presentación de los resultados o de los efectos positivos encontrados en los adolescentes muchas gracias hola buenos días bueno como decía Izaskun pasaré a presentaros los principales resultados que hemos tenido en el programa de adolescentes bueno pues para que tengáis conocimiento de que se ha conseguido con el programa una de las primeras cosas que vamos a presentar son los objetivos semanales ya adelantaba Izaskun que tras terminar la sesión se les pedía que pensaran algo para trabajar esa semana un objetivo semanal a la vuelta al día siguiente en el programa se les preguntaba si habían cumplido o no ese objetivo y en qué medida lo habían cumplido se registraban un papel también y nosotras lo que hemos hecho ha sido bueno agrupar en diferentes categorías esos aspectos que se han trabajado y aquí presentamos en orden de frecuencia entonces bueno pues hemos visto que se han planteado en mayor medida no discutir o no gritar objetivos relacionados comportarse bien o cumplir las normas fomentar una comunicación positiva ser puntuales ser más empáticos no empáticas mejorar aspectos del ámbito escolar utilizar estrategias de control cuando había algún conflicto en la familia proponer planes en familia con diferentes figuras pero sí bueno pues cosas como salir a pasear con la ma o jugar a fútbol con el aita diferentes cosas estar tranquilo tranquila y ya en menor medida aparecían objetivos relacionados con bueno pues responsabilizarse de las cosas no fumar o fumar de una forma controlada no pegar ni insultar respetar a las personas el autocuidado uso adecuado de las tecnologías y otros objetivos si tenemos en cuenta aquellos objetivos que al menos las personas se han planteado una vez vemos que tres de cada cuatro personas se ha planteado no gritar o no discutir el 60% tareas o objetivos relacionados comportarse bien o cumplir las normas y un 50% o un poquito más de 50% estrategias para fomentar una comunicación positiva ser puntual trabajar la puntualidad y bueno ser personas más empáticas mostrar más empatía por otro lado los objetivos que más fácilmente se han cumplido han sido aquellos relacionados con no robar ser puntuales respetar a otras personas no pegar o no insultar pasando ya a la violencia filoparental o a los comportamientos agresivos y como decía Zaskun esta es una variable un comportamiento que se ha medido teniendo en cuenta tanto la opinión de las y los adolescentes como de sus padres y de sus madres cuando preguntábamos a los adolescentes bueno la primera cuestión que podemos ver y que aquí se ve claramente es que afirmaban o manifestaban bueno pues al final sus madres no sufrían o ejercían más comportamientos violentos hacia las madres en comparación hacia los padres y por otro lado también se veía como la violencia psicológica era mayor que la violencia física aquí señalar que el uno quiere decir nunca y el dos quiere decir que rara vez entonces puede parecer que estamos hablando de mucha violencia pero como ya hemos ido viniendo estamos hablando de la violencia incipiente lo que se ve también de una manera muy gráfica es que es la violencia que manifiestan o ejercer o utilizar desciende tras la intervención y en el seguimiento se mantiene o sigue descendiendo así que tenemos que remarcar que estadísticamente hablando estos cambios serían notorios en la fase B de seguimiento ¿qué es lo que pasa cuando preguntamos a los padres y a las madres? tal vez en esta diapositiva se vea mejor bueno por un lado vemos que los padres o las madres cuando hablan de la violencia que sufren las puntuaciones que otorgan son algo más más elevadas se movirían más entre rara vez o algunas veces también y por otro lado que sigue el mismo patrón que ya confirmaban las y los adolescentes la violencia psicológica es mayor que la violencia física y la violencia que sufren las madres es mayor que la violencia que sufren los padres igualmente los padres y madres confirmaban que había cambios en el programa y además lo que aquí se ve claramente es que estos cambios los padres y madres ya los notaban justo al terminar justo cuando se hacía la pasación al terminar la intervención los cambios ya eran estadísticamente significativos y vemos que en la fase de seguimiento o se mantenían o seguían descendiendo aquí tenemos que señalar que la violencia física hacia los padres los cambios no son estadísticamente significativos pero si veis se partía también de una puntuación muy baja entonces aunque haya cambios estadísticamente no surge esta significatividad como ya os hemos adelantado mediamos otro tipo de variables que son aspectos que se han trabajado en el programa y que consideramos que son positivos o son adecuados para manejar de una manera más adecuada los conflictos que pueden ocurrir en la familia y también son indicadores del bienestar familiar y el bienestar de las y los adolescentes y en esta gráfica vemos un poco como hay algunas variables que aumentan y son las que deseamos que aumenten y otras variables se van reduciendo en concreto lo que vemos es que las creencias irracionales y la sintomatología depresiva cambia de una forma significativa al terminar el programa o sea que ya a corto plazo digamos que las creencias hay menos creencias irracionales y la sintomatología depresiva disminuye y se mantiene en la temporada perdón se mantiene cuando medimos en seguimiento sin embargo hay otras variables que vemos que el proceso es más lento y que para que estos cambios sean significativos o realmente se noten pues bueno se necesitan un poco más de meses y son realmente significativos cuando los medimos en el seguimiento esto sería el caso de la satisfacción vital y la empatía que sí que aumentan tras la realización del programa en esa fase de seguimiento como decíamos y por otro lado la inestabilidad emocional que sí que es cierto que desciende al terminar el programa pero realmente significativo se vería pues a los seis meses por otro lado también tenemos o pedimos el conflicto familiar esta es una escala diferente es sobre nueve y bueno pues vemos que antes de la intervención cuando mide determinados hechos de la conflictiva familiar bueno pues se sitúan ahí cercano a cinco y medio y esto también desciende el conflicto familiar y al igual que lo que pasaba con las anteriores variables estos cambios son estadísticamente significativos cuando se miden en seguimiento lo que sí que podemos ver es que sí que empezaron con bastante conflicto y que tras la realización del programa ya los seis meses vemos que este conflicto se ha ido reduciendo aquí mostraríamos cuando se medían la calidad de las relaciones familiares de sesión a sesión entonces bueno la primera sesión calificaba la calidad de las relaciones familiares como un 5,5 y vemos que en la última sesión bueno no aumenta mucho más se podría ver en este gráfico que hay una ligera tendencia a mejorar y lo que sí que llama la atención de la población adolescente que pensamos que es propia de su ciclo vital y de esa vitalidad que tienen los adolescentes es que hay mucha fluctuación por ejemplo de la sesión 8 a la 9 de decir que la calidad de las relaciones familiares es buena a de repente suspenso y nosotras sospechábamos y así lo confirmábamos con el equipo terapéutico que se mueven mucho por las situaciones y lo que les pasa en el día a día entonces que si un día habían estado bien en la familia de repente el ambiente era súper bueno y de repente te habías enfadado a la mañana con el AITAR y de repente ya era suspendido ese tipo de relación y por último os queríamos contar un poco bueno cómo han vivido las asilos adolescentes el hecho de hacer el programa como os decíamos esta gráfica serían las puntuaciones objetivas que se iban recopilando en cada sesión pero es verdad que también hacíamos Focus Group con los adolescentes y ahí desde esa vitalidad inocencia de los adolescentes o bueno no tan inocencia nos decían claramente cómo empezaron el programa pensando que eso no servía para nada que era un rollo que tal y las reflexiones eran muy bonitas porque decían pues sí que me he dado cuenta que realmente sí que sirve y en casa estamos mejor y me ha gustado ver que yo estaba trabajando pero que el AITAR y la Má mi padre y mi madre también estaban implicados e implicadas entonces de una forma verbal sí que dicen que el programa ha funcionado y después sí que podemos ver cómo las puntuaciones quedan tanto a lo que han aprendido a si les interesan los contenidos que se han dado a su satisfacción con las actividades y las cosas que se trabajan y si esas cuestiones tienen relación con su vida las puntuaciones medias son de notable y si veis aquí bueno pues hay una tendencia que vaya aumentando las puntuaciones son buenas si es verdad que en la sesión 3 y 4 vemos ahí como una puntuación más baja y viendo lo que se trabaja en esas sesiones de contenidos lo interpretamos más como una resistencia una pequeña revelación por las temáticas más que porque realmente esas sesiones no valgan o no funcionen y estos serían los principales resultados que hemos obtenido con las y los adolescentes bueno muchas gracias por vuestra atención y le paso la palabra ahora a Inara para que os explique qué se ha obtenido con el programa de padres y madres que ricasco Edurne a ver si comparto yo la pantalla bueno Caixo si yo continuaré con algunos resultados de la evaluación del programa en lo que se... no estamos viendo la presentación ¿Así sí? Correcto Vale Sí que continuaré yo en relación a la evaluación del programa en lo que se refiere fundamentalmente a las madres y a los padres En concreto mi presentación la he dividido en cuatro apartados por una parte el objetivo semanal los efectos positivos del programa a corto y medio plazo la calidad la calidad de las relaciones familiares en el transcurso de las sesiones y también la aceptabilidad y satisfacción del subprograma de padres y madres y el subprograma de familias Bueno con relación al objetivo semanal que se plantean las madres y los padres como veis hay una gran diversidad de ellos teniendo en cuenta la cantidad de personas que han pasado por el programa y en cada una de las sesiones que se plantean un objetivo pues os podéis imaginar por eso los hemos agrupado todos ellos en diversas categorías que son las que podéis ver aquí en letra un poquito más pequeña y a su vez todas ellas en seis grandes bloques Bien como podemos observar en primer lugar si bien los adolescentes se planteaban como primer objetivo no discutir y no gritar los padres y madres se plantean como objetivo principal mantener la calma y o tomar un tiempo de espera Si consideramos el porcentaje vemos como en algún momento del programa todos los participantes se lo han planteado alguna vez En segundo lugar recordemos que el objetivo de los adolescentes era portarse bien y respetar las normas ¿verdad? Pues bien sus padres y madres se plantean como segundo objetivo ser firme con el mantenimiento de las normas y el cumplimiento de las mismas En tercer lugar si las adolescentes se planteaban una comunicación positiva también los progenitores el 76% de ellos se plantean favorecer espacios de encuentro y comunicación familiar Es muy interesante ¿no? ver esta correspondencia El 75% se plantea ofrecer refuerzos positivos y manifestaciones de afecto y ya en menor medida los progenitores se plantean lo que tiene que ver con el fomento de la autonomía de los hijos y la identificación de los pensamientos negativos Aquí ya considerando la totalidad de categorías que corresponden al objetivo semanal que aparecía en la diapositiva anterior en letra más pequeña hemos recogido aquellas que son más frecuentes Más de la mitad de los participantes refieren el objetivo de favorecer la comunicación y el diálogo en el contexto familiar Les sigue no respetar las normas una y otra vez ofrecer refuerzos positivos al hijo mantener la calma en las situaciones de enfado favorecer espacios de encuentro y realizar actividades con los hijos Igualmente es relevante el objetivo de formular consecuencias del mal comportamiento del hijo o de la hija y ser firme en su cumplimiento realizar manifestaciones de afecto a nivel familiar y no gritar en las discusiones con el hijo Como veis los objetivos semanales planteados son coherentes con los objetivos y contenidos que se trabajan en el programa Si consideramos el cumplimiento medio de los objetivos semanales planteados el mayor cumplimiento se da en cuanto a los objetivos que vemos aquí responsabilizar a los adolescentes y fomentar su autonomía no gritar en las discusiones con el hijo tomar un tiempo de espera como medio de distensión emocional favorecer la escucha y comprensión y mostrar interés por las actividades del hijo y ofrecer refuerzos positivos En cualquier caso en general teniendo en cuenta todos los objetivos semanales planteados el grado de cumplimiento medio es relativo porque estamos hablando de un nivel de 5,14 así que vemos que les cuesta En esta tabla hemos recogido los datos correspondientes a los síntomas clínicos y variables relacionadas también con el ambiente familiar Entonces si vemos las puntuaciones en la situación previa a la intervención y de seguimiento a los seis meses de finalizar el programa para ver los efectos a medio plazo ¿Qué es lo que observamos? Bueno, pues a nivel comportamental es destacable el menor nivel de castigo tanto físico como castigo psicológico a los seis meses después de la intervención A nivel clínico vemos que los padres y madres muestran menos sintomatología depresiva en la situación de seguimiento y menor inflexibilidad psicológica Vemos también que muestran un mayor nivel de empatía y en cuanto al clima familiar también perciben un menor nivel de conflicto familiar tras la intervención y en general una mayor satisfacción con la vida Todo esto podemos verlo reflejado en esta figura pero además hemos querido incluir aquí los efectos inmediatamente después de finalizar el programa y cómo estos efectos se mantienen a medio plazo en el seguimiento que hacemos a los seis meses finalizada la intervención Así bueno pues vemos cómo las variables comportamentales mejoran porque la disciplina agresiva disminuye significativamente lo vemos aquí en color lila también los síntomas clínicos disminuyen significativamente la sintomatología depresiva e inflexibilidad psicológica que vemos aquí en azul y en verde vemos también cómo mejora la empatía y la satisfacción con la vida en granate y en gris y bueno con todo esto pues sí que nos atrevemos a decir que los padres y madres tienen más competencias parentales que antes de iniciar el programa se sienten mejor y también más esperanzados también perciben un menor nivel de conflicto familiar porque vemos cómo progresivamente la condición de seguimiento es menor que antes de iniciar el programa y también finalizado este eso lo vemos aquí en amarillo cómo va bajando y bueno todo ello indicaría que las relaciones paterno filiares pues han mejorado han mejorado sustancialmente después de la intervención y bueno y como esos esos efectos se mantienen transcurrido el tiempo al menos ese año desde que iniciaron el programa bien bueno en esta figura presentamos la evolución la evolución de la calidad de las relaciones familiares desde el punto de vista de las madres y de los padres en el transcurso en el transcurso del programa en concreto tal y como lo refieren en el subprograma de padres y madres veis las diferentes sesiones de 1 a 11 puede que es lo que vemos aquí pues que las relaciones familiares tal y como son manifestadas por los participantes pues bueno son conflictivas con puntuaciones por debajo de 6 en muchos casos en una escala de 1 a 10 salvo excepciones sin embargo la evolución considerando el valor promedio de la sesión inicial y la sesión final si vemos esta evolución es positiva entonces bueno se podría concluir que existe una mejora después de haber finalizado el programa de 4,1 en la primera sesión a 5,3 en general podríamos interpretar también que las familias que participan en el programa pues bueno tienen estas relaciones inestables como he dicho antes pero se observa esa ligera tendencia positiva en la evolución de las relaciones familiares como digo según los padres y madres bien en esta figura incluimos la información de aceptabilidad y satisfacción de su programa de padres y madres en los tres primeros grupos de intervención es decir incluye la información no de todos los participantes que han pasado por el programa ya que no se ha recogido toda esta información en cada sesión en todos los grupos que han pasado por el programa sino de los que constituyeron el grupo de evaluación piloto pero es la información de 29 progenitores entonces vemos que la valoración que hacen del programa es muy positiva durante el transcurso del mismo y bueno en general las puntuaciones son bastante elevadas y estables en todos los indicadores de aceptabilidad hemos considerado como hemos visto en el caso de los adolescentes con Edurne también el aprendizaje el interés la satisfacción y la relación que cada sesión tiene con la vida con las vidas de los participantes y vemos que son unos promedios muy positivos que oscilan entre 7 y 8 con 5 sobre 10 cabe destacar aquí también que aquí aparece en amarillo el elevado nivel de relación entre los temas desarrollados en las sesiones y la vida de los progenitores y bueno también cabe decir que a pesar de que su programa de padres y madres en su diseño recogía 11 11 sesiones se han realizado desde el inicio 3 sesiones adicionales debido en parte pues bueno que han necesitado como más tiempo del que estaba previsto para expresar sus vivencias y sus situaciones conflictivas y eso ya se encuentra recogido y protocolizado en el programa bien en esta figura presentamos las respuestas ofrecidas ahora sí ya por todos y todas las participantes adolescentes madres y padres durante el desarrollo del subprograma de familias aquí tenemos la información de aquí sí que tenemos la información de los cinco grupos de intervención y bueno ¿qué es lo que observamos? pues una tendencia ascendente una tendencia ascendente de la línea que representa la mejora de la calidad de las relaciones familiares tenemos que tener en cuenta aquí ya lo ha comentado antes que las últimas sesiones familiares se realizan ya habiendo finalizado los anteriores subprogramas entonces bueno vemos por lo tanto que las relaciones familiares mejoran considerablemente teniendo en cuenta la información de todos los miembros de la familia la percepción de la calidad de las relaciones familiares en la última sesión con una puntuación media de 6 con 8 es mucho mayor que la de la primera con una puntuación de 4 con 7 bien en esta figura se refleja la percepción de las familias en cuanto a la satisfacción interés aprendizaje y relación con su vida en función de la sesión de los tres grupos de intervención que participaron en esa experiencia piloto en este caso en el subprograma de familias bien lo cierto es que aunque no se expongan aquí todos los resultados pormenorizados en general los adolescentes puntuaban más bajo que los progenitores excepto en la relación de los temas trabajados en la sesión y la vinculación que tienen con sus vidas en general vemos que las puntuaciones medias en todos los indicadores son bastante paralelas excepto en la primera sesión que el aprendizaje es un poquito inferior también hay que decir que la primera sesión es introductoria para que las para que se conozcan los contenidos y del programa y los participantes pero bueno lo más importante sería que existe esa evolución positiva sobre todo hacia el final del programa en todos los cuatro indicadores y concretamente y como he dicho antes sobre todo en las dos últimas sesiones en la séptima y en la octava también destaca los elevados niveles de la relación con la vida en todas las sesiones con un promedio que oscila entre ocho y nueve sobre diez y el resto de variables pues también reflejan promedios destacables y bueno yo ya lo dejo aquí y paso la palabra a mi compañera Iza Skun que os hablará de los resultados de la evaluación de proceso por parte de los terapeutas de IPACE que ya han implementado del programa y luego las principales conclusiones Esquerricasco Hola bien voy a seguir yo con la presentación a ver Sandra si me puede poner en la segunda parte Mira te iba a decir que yo tengo ya la tuya abierta la de la segunda parte así que si te parece la voy a compartir yo ¿vale? Vale, vale muy bien Vale Vale se debería ver así está bien ¿verdad? Vale, sí muy bien bien yo voy a realizar esta segunda parte de la presentación en el que se incluye por un lado los resultados del proceso de los terapeutas y por otra parte ya para finalizar las conclusiones generales hemos integrado también a los terapeutas como parte importante para recoger información sobre la evaluación del proceso y sobre todo para ver el grado de implementación del programa y ver hasta qué punto serían necesarios pues algunos cambios para optimizar el programa planteado originalmente bien y luego evaluar también el nivel de aceptabilidad y de satisfacción en los diferentes subprogramas bien en la siguiente diapositiva podemos ver en esta gráfica el grado de implementación por cada módulo tenemos seis módulos en el módulo tres y cuatro no figura la barra verde porque no hay sesiones en estos en estos módulos pero si nos fijamos en el eje de ordenadas podemos ver que todas que el porcentaje de implementación está por encima del 80% en todos los casos que va del 80% al 100% y prácticamente y tampoco hay muchas diferencias entonces bien el grado de implementación es muy elevado y a los terapeutas les pedíamos información si habían podido implementar en su totalidad y en qué casos habían cambiado el contenido o la forma de llevar a cabo las sesiones y eso ha hecho que hayamos desarrollado un anexo al programa que en breve se publicará en la página web del ayuntamiento que será un anexo al programa con pequeñas mejoras que se pueden justificar en base a la experiencia bien pasamos a la siguiente diapositiva teniendo en cuenta que los terapeutas también son participantes en el programa y que en cada en cada subprograma había un terapeuta pero realmente han participado más de tres creo que son siete terapeutas en estos cinco grupos de intervención teniendo en cuenta los colores de estas líneas podemos ver que el color verde que corresponde a su programa de familias el nivel de interés suscitado en los terapeutas es mayor pero bueno en todo caso oscilan entre entre seis y ocho coma cinco más o menos entonces bien quiero decir que es más que aceptable en la siguiente diapositiva podemos ver el nivel de satisfacción de los y las terapeutas en cuanto al nivel de satisfacción en el caso de su programa de padres y madres se ve que es más elevado quiero decir que esto se puede justificar o explicar porque en general los progenitores están más motivados desde el principio que los adolescentes pero bueno en caso de los adolescentes y por ese motivo puede ser que a los terapeutas que les ha tocado implementar ese su programa pues les haya resultado pues más difícil conseguir la motivación e incentivar a los o incluso en el propio desarrollo de cada una de las sesiones de los adolescentes bien pero en todo caso el nivel de satisfacción pues es notable seguimos con la siguiente diapositiva y ahora ya paso a hablar directamente ya de las conclusiones generales que realmente la pregunta importante sería ¿cuáles son los efectos positivos un año después de comenzar el programa? recogiendo toda la información presentada por mis compañeras se puede decir que hay menos conductas violentas tanto desde tanto por parte de los adolescentes quiero decir porque se ha reducido la violencia filoparental sobre todo la psicológica y en el caso de los padres y madres pues la competencia parental ha mejorado de tal manera que ha disminuido la disciplina agresiva que era lo que habíamos pedido el dato que aparece aquí el resultado que aparece aquí es la D de Cohen que es el tamaño del efecto y a partir de 0,80 se considera un efecto grande es decir y entonces como podéis ver es 1,17 y 0,93 entonces el cambio en cuanto al menor nivel de conductas violentas de todos los participantes es más que evidente por otra parte tenemos que presentan menos síntomas clínicos un año después de haber comenzado el programa tanto en padres y madres como en adolescentes ¿por qué? pues porque disminuye la sintomatología depresiva aumenta la empatía disminuye las creencias irracionales en adolescentes así como la inestabilidad emocional en adolescentes y el nivel de satisfacción vital pues ha mejorado en el caso de los padres también hemos visto que la inflexibilidad psicológica es menor aquí simplemente en el apartado de síntomas clínicos señalo directamente los que han tenido un tamaño del efecto mediano quiero decir y estos efectos se han observado básicamente en la fase de seguimiento porque hay efectos que inmediatamente después de finalizar el tratamiento no se observan necesitan más tiempo y por otra parte pues es lógico bien en la siguiente diapositiva podemos ver que a nivel del clima familiar hay una mejora se ha visto que la calidad de las relaciones familiares va mejorando sesión a sesión pero en las evaluaciones preintervención seguimiento el nivel de conflicto familiar según la opinión de todos los participantes pues es menor entonces quiere decir que el clima ha mejorado y tenemos evidencias de las evaluaciones intersecciones y en todas y teniendo en cuenta comparando la evaluación de las tres fases pero sobre todo es la en la comparación pre seguimiento es donde se observa la diferencia mayor la D de Cohen de 0.87 se podría corresponder con una valoración de un efecto grande pero creo que este dato concreto 0.87 corresponde en el caso de los progenitores en los adolescentes la percepción del nivel de conflicto vale hay una disminución pero el efecto no es tan grande sino podría tratarse de un efecto mediano en la siguiente diapositiva podemos ver que el nivel de aceptabilidad del programa es elevado tanto en padres como en progenitores tanto en progenitores como en adolescentes perdón pero hay que señalar que el nivel de satisfacción de los progenitores comparado con el de hijos pues es mayor quiero decir las puntuaciones son menores en el caso de los adolescentes las puntuaciones en todo caso son aceptables porque casi todas las puntuaciones fluctúan entre 7 y 9 en una escala de 10 los indicadores son de satisfacción interés aprendizaje y conexión de los contenidos abordados con su vida bien por otra parte un objetivo que teníamos era por favor la siguiente diapositiva perdón a qué se deben estos cambios positivos los mecanismos de cambio esto por supuesto es nuestra interpretación con todas las evaluaciones que hemos realizado a nivel cuantitativo cualitativo a través de entrevistas y todo y hemos llegado a las siguientes conclusiones creemos que el programa funciona porque los adolescentes cuando ven a sus padres y madres que también participan en el programa eso les hace a ellos motivarse y lo ven como algo positivo en el caso de los transgenitores romper el aislamiento porque muchas veces el problema de la violencia filioparental pues por vergüenza no lo comentan con su red de amistades o con la familia extensa entonces se crea una red de apoyo en el grupo de padres y madres y también por supuesto con el apoyo de la terapeuta y todo eso el romper ese aislamiento supone una gran mejora y un empoderamiento de los progenitores también creemos que el hecho de darles pautas a los participantes para enfrentarse a las situaciones conflictivas tanto en la familia pero también en contextos diferentes a la familia de alguna manera tener alternativas para dar unas respuestas más asertivas a situaciones de la vida conflictivas con diferentes intereses pues es algo positivo y es algo que lo han mencionado también los participantes en el programa y también creemos que las sesiones grupales de adolescentes y de padres de forma separada pues también es un incentivo aparte de que el programa es muy intensivo o sea mínimo son seis meses pero en esos seis meses o vamos a poner como máximo ocho meses pues todos los participantes participan en muchas sesiones y les supone un trabajo tanto dentro de las sesiones como fuera de las sesiones y creemos también que la estrategia de mi afectivo semanal es muy importante porque lo han mencionado todos los participantes este es un aspecto de la orientación cognitivo-conductual y que en otros programas que también centrados en la violencia filoparental no lo han aplicado en todas las sesiones ni a lo largo del programa lo han hecho con adolescentes de forma muy experimental en una sola sesión pero aplicar esta estrategia a todos los participantes nos parece que ha sido muy interesante y lógicamente pues también estos efectos positivos bueno por toda la coordinación que ha realizado el ayuntamiento y por supuesto en este caso la entidad que se ha encargado de implementar el programa y su manera y su buen hacer por supuesto que han tenido que ver con estos efectos positivos seguimos con la siguiente diapositiva por favor y se puede decir implicaciones de los resultados pues lógicamente podríamos calificar este programa pues como muy prometedor por los efectos positivos a corto y medio plazo en síntomas conductuales o indicadores conductuales síntomas clínicos y una mejora del clima familiar y por supuesto se podría decir que es potencialmente un programa basado en la evidencia al menos para el contexto de servicios de infancia y familia en otros contextos seguramente en el contexto clínico en el contexto jurídico también podría ser interesante pero teniendo en cuenta que se ha implementado en este contexto al menos para este contexto pues se podría recomendar el uso de este programa y por último sí para un futuro ¿qué habría que hacer? por supuesto se podría optimizar el programa de alguna manera haciendo unas pequeñas mejoras en el anexo del programa en el informe que hemos elaborado que llamamos anexo del programa ampliando algunos programas algunas sesiones en el programa de padres incluyendo algunas sesiones individuales un poco a demanda pero organizado por módulos y también incluyendo algunos aspectos que tienen que ver con el uso problemático de las tecnologías por parte de los adolescentes es decir contenidos nuevos en alguna de las sesiones ¿no? porque es un problema que va apareciendo pero son temas concretos y que en breve se publicarán en la página web del ayuntamiento y por otra parte ¿qué más se podría hacer en torno a la evaluación? pues creemos que el rendimiento escolar evaluar el rendimiento escolar mientras se va implementando el programa sería importante porque cuando una escolar pues está viviendo esta situación de tensión en el seno de la familia cuando estas relaciones mejoran pues seguramente estas mejoras también se podrían ver en una mayor motivación para el estudio por parte de los adolescentes y a lo mejor se podría ver pues una mejora en el rendimiento o una mejora en la adaptación de los adolescentes en la escuela ¿no? es algo que se podría incluir y teniendo en cuenta estudios a nivel nacional en los que se indica que los adolescentes que incurren en violencia filioparental a veces son víctimas o perpetradores de bullying también es otro aspecto que se puede evaluar que se tendría que evaluar en el futuro porque un 30% aproximadamente de menores que agreden a sus padres y madres pues han sido víctimas o perpetradores de bullying y entonces es un tema como que se solapa y se podría también analizar y por supuesto el uso problemático de las tecnologías porque en los contenidos de los objetivos semanales y también en los focus group hemos detectado que los padres lo mencionan muchas veces los problemas que tienen con el uso del móvil ¿no? y les cuesta mucho poner límites en este sentido y es un problema bastante generalizado en la sociedad y creemos que es importante tanto incluir algún contenido sobre el uso problemático de las tecnologías como evaluar al menos durante la intervención o al finalizar el programa al menos cómo ha evolucionado este tema y esto es todo por mi parte muchas gracias a todos y todas pues muchas gracias a las tres por compartir todos estos datos tan interesantes durante vuestra intervención han ido llegando preguntas pero un poco por practicidad y por no alargarnos más de la cuenta os voy a pasar a hacer una de las que hemos recogido y contestáis pues quien mejor consideréis de todas maneras todas las preguntas que habéis lanzado en el chat han quedado recogidas y como os he dicho al principio se van a contestar a todas y se van a enviar por email unos días después de la jornada así que estar tranquilas aunque no digo a todas las que estáis detrás de la pantalla aunque no se contesten ahora si os contestarán seguro vale entonces una de las preguntas que hemos rescatado por favor sí también responder en breve una de las preguntas sería esta ¿sería posible aplicar este programa de intervención a situaciones de violencia filioparental más graves? bien sí de hecho sí creemos que yo creo personalmente que sí es posible aplicar este programa a casos más graves el título del programa es intervención precoz pero realmente el origen de este programa o por lo menos los fundamentos se basan en otros programas que existen en el mundo de casos más graves ya por situaciones de ya de delitos por violencia filioparental lo hemos adaptado pero creemos que para casos más graves también serviría quizá haría falta incluir algunas sesiones sobre todo para los padres por los temas de seguridad para cómo protegerse en el caso de situaciones violentas concretas protocolos de actuación en qué momento llamar a la policía en qué momento de alguna manera pues aislarse a lo mejor en una habitación o cómo proteger al resto de la familia incluyendo alguna sesión concreta más específica para casos graves creemos que sí sería de hecho muy útil porque tanto la estrategia de mi objetivo semanal y bueno y tiene la orientación también psicoeducativa de la educación en valores de identificar también qué comportamientos son de violencia psicológica porque claro la violencia física todo el mundo la puede identificar y detectar pero la violencia psicológica es algo mucho más útil incluso los propios progenitores a veces no son conscientes de que no es decir cuando tratan de aplicar una estrategia de disciplina por el mal comportamiento de sus hijos no es lo mismo decir que se tienen que comportar de otra manera decirlo de forma gritando o chillando de alguna manera faltando respeto a los hijos que hacerlo de forma respetuosa entonces creemos que sí quizá incluyendo un par de sesiones o adaptando sería muy útil sería muy útil sí porque para originalmente para menores infractores en general no para violencia filoparental existen programas a nivel nacional y a nivel internacional y nos hemos empapado quiero decir nos hemos leído muy bien y hemos rescatado todo lo que podía servir pero prácticamente no hemos dejado casi ningún elemento fuera para poder desarrollar este programa entonces bueno pues la respuesta sería sí quiero decir no sobraría ninguna sesión en todo caso faltaría incluir alguna más pues de acuerdo muchas gracias y Zasko muchas gracias a las tres muchas gracias bueno pues hasta aquí sería el primer bloque de la jornada así que damos comienzo a la segunda parte y en esta ocasión contamos con una mesa de experiencias donde cuatro personas que os voy a presentar ahora a continuación pues a través de sus testimonios queremos que personalizar el programa y visualizarlo de una manera práctica ¿no? en lo que es la práctica del día a día para ello vamos a contar con Roberto Baena él es profesional de los servicios sociales municipales también con Gloria Morón que ella es psicóloga de base psicología aplicada y con Yanoa y Zacaría que son una familia que ha participado en el programa y que muy generosamente ha querido estar hoy aquí pues compartiendo su experiencia así que muchísimas gracias a igual no veis a Roberto porque Roberto y yo también compartimos haciendo entonces o estoy yo o estáis pero luego lo vais a ver decía que muchas gracias a los cuatro y Yanoa Zacarías si os parece comenzamos con vosotros vosotros y vuestra familia participasteis en el programa y queríamos que nos contarais un poco como llegasteis al programa que es lo que estaba pasando en casa para que llegareis al programa pues la verdad que llegábamos una bala racha en un tiempo de bueno de dificultad y en nuestro caso fue un cóctel de circunstancias en la que nuestra hija pues bueno pues tuvo unos conflictos con amistades cambio de amistades de ambiente y le llevó a un malestar emocional muy grande y bueno pues ese malestar le llevó a a inclusividad y a una dificultad en esa gestión de su inclusividad con conductas pues la verdad que bastante destructivas hacia ella y hacia nosotros y bueno fueron un par de episodios bastante fuertes nos encendieron las alarmas aquí algo pasa entonces decidimos pedir ayuda y bueno el centro escolar el pediatra nos aconsejaron acercarnos al servicio social de base en esa zona y fue allí donde Roberto nos presentó el programa y nos lo ofreció como un reposo que podía ayudarnos y así muy bien en el programa se trabaja en grupo ¿cuál fue la experiencia de compartir con otras personas este programa? Bueno yo puedo decir que la experiencia fue muy unificador para nosotros una experiencia muy unificadora en la medida de el intercambio y también darse cuenta de que este problema no lo suces tú solo sino hay familias también que tienen este mismo problema pero claro como es un problema casi muy familiar y de orden casi íntimo porque nadie quiere ir cantando por la calle de este tipo de problema que mi hijo o mi hija le pasa así nuestra relación está fatal cuando nos hemos encontrado en la sala vimos que pues estábamos de todos digamos clases sociales de vivir en estar pero que todos estamos con el mismo problema pues nos hemos dicho aquí parece que este problema es más grande que lo que pensábamos porque en principio estábamos pensando pero ¿por qué a nosotros nos pasa esto? ¿qué hemos hecho mal? es decir sentimientos de culpabilidad búsqueda de el origen de qué es lo que y qué hemos fallado y bueno no había respuesta pero sí malestar siempre pero bueno en esta relación de verdad que ya empezábamos a caminar a estar más motivados y sobre todo que nos intercambiábamos mucho experiencias esto es muy una gran ayuda o sea que os ayudo también a sentiros acompañados ¿no? en todo en todo el proceso contadnos en qué os ayudó el programa qué cambió qué cosas cambiaron en vuestra familia después de la participación pues muchas cosas la verdad que sí nos ha ayudado nos ha ayudado mucho y un poco como hemos escuchado que en el desarrollo del programa pues no se cuestiona ¿no? lo que es lo que padre de madre sino que un poco nos explican las causas las posibles causas y sobre todo el darnos herramientas las herramientas que nos han dado han sido fundamentales pues ahora que escuchábamos mucho del objetivo semanal ese la verdad que ha sido clave porque te hace cambiar un poco el foco ¿no? de dónde está el foco en la problemática o en cómo yo lo gestiono ¿no? entonces te ayuda a reaccionar ¿no? de manera automática si va a decidir gestionar cada situación y la verdad que nos ayuda mucho Muy bien Janoa Zacarías muchísimas gracias por contarnos vuestra experiencia como he dicho antes es un gesto muy generoso por vuestra parte y muy valiente ¿alguien ha querido haceros una pregunta que se os parece ¿os la leo? dice ¿qué le diríais a otras familias que puedan estar en la misma situación en la que habéis estado vosotros? ¿cómo motivaríais a esas familias que se encuentran en esa situación? pues animar a la familia que se acerque a y pase a sus servicios sociales de base para pasar el proceso de admisión del programa y que para nosotros el programa nos ha ayudado pero enormemente nos ha cambiado la manera de gestionar no solamente ahora el problema de base que nos ha llevado ahí pero para ahora afrontar situaciones diversas de la vida diaria en nuestra relación y también en el resto de nuestras actividades con la sociedad sí que se animen que a veces da cosa pedir ayuda y sobre todo un poco lo que se comentaba no es estigma de ir a servicios sociales que se animen que es un servicio para toda la ciudadanía y que de verdad que da la pena la verdad que para nosotros ha sido más fija muy 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 gracias a todos los que estáis ahí detrás desarrollando esos programas y facilitando la vida de la sociedad de nuevo muchísimas gracias a Karia y a Noa por vuestra aportación porque ha sido muy valiosa en esta jornada muchísimas gracias gracias bueno y ahora os voy a presentar a Roberto Baena él es psicólogo del departamento de políticas sociales personas mayores de infancia y Roberto tú como trabajador durante muchos años de los servicios sociales de base en concreto de Abenchuco y de Arriaga que nos puedes aportar desde tu visión le cedo el sitio bueno antes que nada agradecer la participación de Yano de Zacaría con una familia que dio muchas facilidades para trabajar con ella desde el servicio social de base de Abenchuco la verdad es que fue la constatación de que el programa es muy útil funciona y bueno y la verdad es que fue un placer trabajar con ellos bueno yo por contextualizar un poco desde los servicios sociales de Arriaga y de Abenchuco de las 55 familias en las que que han participado en este programa no sé si fueron 7 o 8 las que salieron de ambos de ambos servicios sociales de base entonces a mí me gustaría con la experiencia un poco de esas 7 o 8 familias abordar un poco el tema de recepción de valoración de motivación un poco cómo se trabajaba con ellas desde que aparecían en el servicio social de base y un poco también abordar cómo aparecían en el servicio social de base de dónde venían esas familias fundamentalmente han sido tres las vías por las cuales estas familias recibían alguna información para dirigirse al servicio social de base en primer lugar la red de osaquidecha era la red bueno a través de la pediatría debían comentar las familias pues algún tipo de dificultades y era el propio pediatra o el médico de atención primaria que les aconsejaba acudir al servicio social de base o a infancia a solicitar información sobre este programa la segunda vía solían ser los proyectos la información recogida un poco en centros cívicos en otros lugares los que nos hacían los que les daban esa información y hacían dirigirse a las familias hacia servicios sociales de base y por último la tercera vía de ingreso en este programa eran familias que ya estaban trabajando en servicios sociales en otros temas tipo económico otros temas psicosociales y que pues dada la evolución de la familia aconsejaba el explicarles ofertarles el programa de violencia filioparental tal como ha comentado Sara y luego ha ido apareciendo en en su explicación eran muy diversas las procedencias de las familias y era muy diversa la situación tanto socioeconómicas demográficas de estas familias es decir familias que no se habían planteado nunca aparecer por el servicio social de base resulta que bueno pues se veían un poco empujadas a acudir y desconocían completamente el hecho de que desde un servicio social de base se pudiese facilitar la entrada a este tipo de programas pensaban pues que el servicio social de base se dedicaba a facilitar coberturas económicas a ayudar a familias realmente en una situación de vulnerabilidad pero más de tipo económico o social que realmente ayudar a familias como ellas que jamás habrían pensado que tendrían que acudir a un servicio social de base por esta situación entonces bueno la primera entrevista que se hacía con las familias ahí se pues se constataba la desesperación como muy bien ha comentado Zacaría esa esa desesperación esa frustración esa ese sentimiento de culpabilidad de decir no sabemos que hemos hecho mal hay cosas que no funcionan pero no sabemos por qué no funciona había gente con formación universitaria relacionado con el campo pues de de la educación y demás que venía frustrada decir me he pasado cuatro o cinco años en la facultad y resulta que que no me está sirviendo de nada para mi propio hijo para mi propia hija no entendían muy bien que habían hecho mal y venían la verdad con con cierta expectación pero pero muy una situación de frustración y de desesperación bastante importante entonces tras explicarles el pues el funcionamiento del programa que ha salido ya en varias fases en esta en esta jornada los tipos de sesiones que había y demás se mostraban aliviados decían muy receptivos se comprometían ya a participar en el programa y la verdad es que estaban sorprendidos de que realmente hubiese se hubiese detectado pues esa esa problemática en la ciudad y se hubiesen puesto en marcha unos recursos que ellos no habían oído hablar de ellos y les sonaba les sonaba muy bien porque realmente hasta ahora no habían recibido ningún apoyo a su a su importante problema familiar aparecían pocas dudas en esta primera entrevista y yo sí que les animaba a bueno pues oye comentarlo con vuestro hijo o esta hija y apuntar todas las dudas por tonterías que os parezcan apuntarlas las comentamos en una segunda entrevista y bueno pues ahí quedábamos en una primera entrevista posteriormente en una en la segunda entrevista que al principio lo hacíamos con los padres y él o la adolescente surgían más dudas es decir se habían planteado había pasado ya la receptividad y el subidón inicial digamoslo así para entendernos y aparecían aparecían dudas aparecían dudas del tipo ¿cómo es el grupo? ¿qué sabemos de las demás personas que van a ir? ¿hay más gente del barrio? ¿qué van a pensar de nosotros si nos ven que vamos a ese grupo si no sabe nadie que tenemos ese problema en casa? Había dudas por parte del adolescente que también se mostraba prohibido por el hecho de que estuviesen ahí sus padres y un poco lo hiciesen un poco el poco que estuviese en el adolescente llamaba la atención el tema de que el adolescente o nos llamaba la atención el tema de que el adolescente realmente no se pudiese expresar con total confianza porque estaban allí sus padres y entonces ese fue uno de los cambios que desde los primeros grupos hasta los últimos introdujimos el dar un espacio propio al adolescente porque pensábamos que el adolescente sin la presencia de sus padres estaría mucho más cómodo y podría expresarnos realmente las dudas que a él le preocupaban y no las dudas que realmente los padres decían que les preocupaban a los adolescentes también hicimos otro pequeño cambio sobre la marcha yendo un poco por dónde iban las entrevistas a las familias en cuanto a la firma del documento de aceptación del recurso donde venían un poco a qué se comprometían y demás al principio lo dejábamos para la segunda entrevista pero como veíamos que había muchas dudas y que había incluso familias que se podían llevar a plantear por todas estas dudas por las que dirán el hecho de la firma que luego no había ningún problema porque firmaban pues un poco gracias a que se resolvían sus dudas con facilidad entonces pasamos esa firma de los documentos de aceptación a la primera entrevista porque ahí era mucho más sencillo aceptaban el recurso y luego ya las dudas se resolvían con mucha más naturalidad y los adolescentes después de la segunda entrevista teníamos una entrevista exclusiva con ellos donde realmente salían muchas más dudas que no se habían atrevido a plantear en la entrevista que tenían con los padres una vez con los adolescentes teníamos digamos así una tercera entrevista bueno pues se aceptaba todo se resolvían las dudas y echaban a andar a través de la formación las sesiones de impacto nosotros durante el desarrollo en estos meses que estaban con IFACE la verdad es que teníamos como mucho una dos entrevistas con las familias porque tampoco queríamos aturar demasiado de bueno ya estaba ya estaba el programa en marcha y pensábamos que tampoco era necesario más que mantener una o dos entrevistas como mucho durante este desarrollo las familias en estas entrevistas intermedias digámoslo así sí que agradecían mucho el apoyo que se les estaba prestando ya no tenían dudas sobre la continuidad del programa porque los adolescentes nos planteaban bueno y si voy a una o dos entrevistas ¿puedo dejar el programa? total libertad para dejar el programa si consideraban que aquello no era de utilidad ya en estos momentos en estos estadios intermedios no había no había ninguna ninguna duda no había dudas sobre el abandono del programa todas las familias nos transmitían que el programa les estaba resultando muy útil que les estaba dotando de herramientas muy interesantes para poder abordar los conflictos que se pudiesen producir eventualmente en los domicilios el feedback realmente era muy positivo por otra parte durante el desarrollo del recurso también coordinábamos con los profesionales con las profesionales de IPACE y también era muy sencilla la coordinación si surgía algún imprevisto pues alguna familia que surgía algún otro tipo de problemática que debíamos tener en cuenta en los servicios sociales de base se abordaba con los profesionales de IPACE daban muchas facilidades la verdad y una vez llegado el programa a su finalización sí que los padres nos decían que les daba mucha pena dejar el recurso que se habían enganchado a esa dinámica y desde el servicio social de base lo que sí que hacíamos era facilitar recursos adicionales al programa para poder continuar un poco con la intervención con la intervención nuestra se podía ofrecer un servicio socioeducativo se podían ofrecer pues otros apoyos que continúan ser un poco la línea de intervención con cada una de las familias por último sí que me gustaría comentar qué es lo que yo desde mi punto de vista profesional creo que este programa aporta o ha aportado por lo menos a las familias pues con las que hemos trabajado desde los dos servicios sociales de base en primer lugar aporta un un espacio supervisado donde abordar esas dificultades que ellos creen que solo les pasan a ellos o que no tienen mucha idea de cómo abordarlas las familias eran muy conscientes de que en caso de que necesitasen un apoyo adicional unas sesiones individualizadas que el adolescente necesitase una sesión individual para contar al terapeuta me pasa esto por la cabeza no lo quiero contar en el grupo no quiero contar a la familia pero me pasa esto bueno pues sabían que tenían ahí un espacio y era realmente muchas a los adolescentes les motivaba mucho esta facilidad que se les daba para tener una sesión individual solo con que la solicitase también creo que tomaron conciencia las familias de que era un problema familiar era un problema que no pasaba solo porque es que no sabemos qué hacer con este adolescente que realmente no tenemos ni idea de cómo se comporta y por qué se comporta así sino era un problema que afectaba a toda la unidad familiar era un problema reconducible y era un problema reconducible si todos los miembros de la familia se implicaban en él también les daba mucha tranquilidad el comprobar que no estaban solos que no estaban ese problema era suyo y lo tenían que arreglar ellos como pudiesen de la mejor manera posible ni estaban solos en ese problema ni eran las únicas personas o las únicas familias a las que les pasaba eso en Vitoria eso venían y les sorprendía decían pues resulta que hay otras familias que tienen esas dificultades incluso en mayor intensidad o de mayor grado lo cual nos deja hasta cierto punto tranquilos y por último era fundamental el hecho de que nos comentasen que tenían numerosas herramientas a su disposición para poder abordar estas estas problemáticas el semáforo rojo el saber un poquito que la otra persona la adolescente también tenía esas herramientas y podía ponerlas en marcha era curioso era curioso el hecho de la tranquilidad que les daba el saber bueno en el hipotético caso de que suceda otro encontronazo otro enfrentamiento a nivel verbal a nivel incluso físico tenemos herramientas para poder parar la intensidad de este enfrentamiento y podemos hacerlo entonces eso sí que les daba mucha tranquilidad pues esta es un poquito la experiencia que he tenido yo en servicios sociales de base trabajando con estas familias por lo general han respondido muy bien nadie ha abandonado el programa y el grado de satisfacción ha sido muy elevado no lo puedo cuantificar porque realmente ya otros profesionales lo han cuantificado pero sí que realmente el grado de satisfacción ha sido muy elevado eso es un poquito lo que os puedo contar muy bien Roberto muchísimas gracias muy interesante tu aportación ahora voy a presentaros a Gloria Morón Musuriaga que como os he dicho ella es psicóloga de IPACE psicología aplicada y desde IPACE cuenta con una amplia experiencia de más de 25 años en la evaluación en la valoración y en la intervención en el ámbito de la desprotección infantil que es el marco de este programa desde el inicio del programa ha participado en su puesta en marcha en Vitoria como responsable y como terapeuta del mismo Gloria tú y tu equipo estáis en primera línea gestionando todo lo que surge en las sesiones ¿qué nos puedes aportar desde ese punto? Bueno pues parece que lo que nos toca aportar ahora en este punto es el desarrollo del programa el cómo transcurre en el día a día el programa con las familias que de alguna forma desde los servicios sociales de base y desde el servicio de infancia nos hacéis llegar para que participen con nosotros en este programa primero de todo queremos agradecer al ayuntamiento que a través del servicio de infancia nos da la posibilidad de permanecer en esta mesa cuando venía escuchando y oyendo a los ponentes hablar y comentar decía uy lo están contando todo no sé si nos va a quedar algo que pueda llegar a compartir con vosotros creo que habéis hecho una foto bonita y ajustada a la realidad de las familias que nosotros recibimos desde el equipo de terapeutas y PACE tenemos claro que tenemos que partir de ese conocimiento de esa gran diversidad que tienen las familias en estructura en origen en cultura en nivel sociocultural para de alguna forma poder atender y poder llegar a crear con ellas una gran sintonía y una buena acogida de estas familias ante todo esto nos planteábamos qué tenían en común todas las familias que venían son tan diversas de partida y en las problemáticas que de alguna forma pueden llegar a mostrar en el nivel de frecuencia e intensidad y en cómo se manifiestan esas situaciones de violencia el tiempo que llevan sobrellevando dentro de la familia esa situación la edad de sus hijos y de sus hijas porque la adolescencia es una edad grande es una edad que empieza a los 12 a los 17 y la forma de desarrollarla o de vivir esa etapa es compleja entonces dentro de esta diversidad que podemos llegar a encontrar nosotros sí que veíamos que hay un elemento un punto común a todas las familias que llegan en este punto al programa el punto común que puede llegar a englobarles a todas es que son familias que se encuentran perdidas son familias que se reconocen dentro de de un mapa que de alguna forma se les ha perdido se les ha desdibujado y no esperan no saben cómo salir de esta situación no tienen ese recorrido para poder seguir discurriendo en su narrativa vital como familias parece que la brújula que les estaba acompañando hasta ese momento de repente se ha quedado estropeada y no les sirve no les orienta o les dirige hacia el norte que ellos tienen que llevar tenían una guía de viaje que hasta ese momento pues les daba pistas sobre las normas los límites sobre cómo mostrar la comunicación cómo trasladar un poco ese afecto y sin embargo parece que está caduca obsoleta llevaban también unos prismáticos pero esos prismáticos el futuro que les muestra está muy oscurecido y lleno de conflictos la cámara de fotos que estaban usando hasta ese momento tenía recuerdos bonitos de escenas vividas en familia pero parece que esos momentos permanecen en el pasado y en la situación actual las instantáneas que de alguna forma recoge son instantáneas de disputas de gritos de objetos rotos de golpes en las puertas de agresiones no les gusta todo esto les hace sentir que su identidad como familia que se recogía en el pasaporte que les ayudaba a transitar por la vida como a todos se encuentra de alguna forma desdibujado no sienten esa identidad como familia ni ven esa identidad en sus hijos ni se reconocen a ellos mismos como padres y como madres que de alguna forma les puedan guiar la linterna que les estaba alumbrando en ese camino parece que también se ha quedado sin batería y sin pilas y de alguna forma necesitan esa guía para poder llegar el plan de viaje de alguna forma no les sirve la ruta es desconocida y no se reconocen como familia no saben hacia dónde ir están perdidas es un poco lo que engloba a todas las familias que llegan a Ipace y a empezar a trabajar dentro del programa que plantea el servicio de infancia están perdidas y los sentimientos que se han ido comentando son los que nosotros percibimos sentimos y recogemos en esas primeras sesiones y en ese momento en que llegan a Ipace de alguna forma son familias donde la vergüenza es una de las principales emociones que está presente porque las cosas que pasan en familia es difícil trasladarlas fuera y más cuando el trasladarlas supone contar o poner en duda mi rol como padre o como madre siento tristeza porque no sé qué hacer siento culpa porque qué he hecho mal cómo puedo salir de esta situación también hay sentimientos de vulnerabilidad porque qué hago si me vuelvo a insultar qué hago si me vuelvo a engredir no sé ya qué más hacer de alguna forma les acompaña todas esas emociones y otras tantas pero los adolescentes también se muestran con sentimientos de culpa porque hasta ahora son los señalados son los que de alguna forma les dicen estamos aquí porque tú haces hasta ahora en su desarrollo vital ellos se sentían escuchados y acompañados por sus padres y sin embargo ahora mismo lo que sienten es una gran incomprensión tienen ira tienen miedo tienen rabia que no saben cómo gestionar están enfadados están tristes sobre todo se sienten que no hay escucha dentro de la familia que esa comunicación está rota de alguna forma como podéis ver hay muchas emociones que son compartidas tanto en los progenitores como los hijos e hijas adolescentes y que de alguna forma entre ellos no se comunican y no se hablan o no se trasladan todo esto también afecta a las familias afecta a los hermanos y afecta a las hermanas que viven con ellos también hay algo que engloba a todas las familias que el hecho de haberse acercado a pedir ayuda de haber dado ese paso nos hace percibir y sentir que ellos también tienen la esperanza en que si nos ponemos manos a la obra y con un poco de ayuda las cosas pueden pueden variar pueden mejorar claro y qué esperan cuando llegan las familias al programa pues de alguna forma lo que esperan es que los profesionales que les recibimos desde aquí hagamos magia es un poco lo que les han planteado los referentes desde los servicios sociales que van a venir al programa y las cosas van a mejorar nosotros intentamos trasladarle que vamos a ser sus guías en este momento del camino en esta encrucijada tenemos que planificar muy bien cómo ayudarles y cómo acompañarles para que su objetivo compartido que es salir adelante que las cosas vayan bien en casa mejorar en el fondo como familia realmente pueda llevarse a efecto de alguna familia de alguna forma nos solicitan que les lleguemos incluso ayudar a hacer un punto sin llegar a pintar ese punto y en eso es en lo que estamos es decir en ayudarles a que esas conductas irrespetuosas esos comportamientos abusivos se transformen en comportamientos respetuosos y en un afrontamiento del conflicto de una forma más ajustada que la comunicación esté presente que vuelva a recuperarse la crianza respetuosa y el ejercicio de una parentalidad positiva también en los momentos de dificultad conseguir de alguna forma que los padres vuelvan a ejercer ese liderazgo y apoyo de una forma respetuosa y no violenta y que la familia vuelva a recuperar y a recuperarse en su forma de estar desde una manera respetuosa reparadora restaurativa para ello les planteamos y exploramos la nueva ruta y descubrimos un camino y vamos a ver qué herramientas podemos llegar a adquirir dentro de este plan de viaje nuevo que tenemos que llegar a plantearnos iniciamos como ya se ha planteado anteriormente dentro de lo que es el programa que está estandarizado por la universidad con una primera sesión multifamiliar inicial donde todas las familias el conjunto de las siete familias que van a participar dentro del programa acuden a nuestras instalaciones acuden aquí y empezamos a conocernos y es genial como se miran de reojo y de alguna forma ven que son normales que son normales y que además no están solos que hay otras familias dentro de lo que es la ciudad que también tienen un problema similar al suyo y que pueden de alguna forma iniciar un proceso de cambio hay que hacer una puesta a punto en el cual de alguna forma nuestros pensamientos y nuestras creencias puedan irse ajustando y lleguemos a obtener o a ver cómo desarrollar esas nuevas responsabilidades y también una puesta a punto externa en cuanto a establecer unas relaciones dentro de la familia que nos permita poder seguir en el camino y dar continuidad a este viaje en esta primera sesión multifamiliar inicial nos parece muy importante el generar ese espacio seguro donde las familias puedan hacer ese proceso de reiniciarse esa especie de ITV interna que se precisa y de alguna forma en este espacio podamos volcar nuestras inseguridades hablar sobre nuestros miedos sobre nuestras esperanzas donde podamos reír donde podamos llorar donde podamos escuchar donde podamos aprender se trata de alguna forma de que las familias lleguen a vincular con el grupo de familias participantes con el equipo de terapeutas y con el programa aquí las familias vienen al completo es decir si hay otros hijos o hijas que no tienen esta dificultad o que no manifiestan estos comportamientos violentos también acuden porque de alguna forma están impactados por esa ruptura de las relaciones y de la comunicación que hay dentro de la familia cuando llegan es muy importante conocer cuál es su motivación para ponerse en marcha para caminar de alguna forma dentro del programa y si yo os pregunto dónde creéis que se sitúa los adolescentes o dónde creéis que se sitúa a los padres pues de alguna forma las motivaciones son bastante distantes los adolescentes acuden de alguna forma con una motivación más baja se sitúan entre el 1 el 2 el 3 el 4 ahí es donde se nos ponen cuando llegan por aquí se sienten los culpables de la situación sienten que viene que esto es una obligación impuesta y además cuando dices que dura 6 meses pero bueno eso es una locura o sea yo aquí a ver cómo aguantamos esto y además me van a comer la cabeza es su frase favorita los adultos sin embargo vienen con gran motivación y se sitúan más en el 9 en el 8 en el 10 tienen ganas de cambiar las cosas están muy cansados y sienten fatiga de estar afrontando continuamente estas situaciones de conflicto y de dificultad dentro de casa sin embargo también hay que reconocer que aunque se sitúen en el 9 o en el 10 no todos tienen la misma facilidad para poder dar ese cambio en muchos de ellos también percibimos recelos y resistencias sobre todo en las primeras sesiones los primeros momentos para revisarse por dentro y para tener que admitir que de alguna forma dentro del cambio que se plantea también ellos tienen una parte de responsabilidad igual que sus hijos adolescentes esas resistencias y esos recelos es necesario también ser capaces de abordarlas y de trabajarlas con calma y ofreciendo a cada uno un espacio y con un ritmo diferente y empezamos a caminar en el camino nos vamos juntando como ya se ha planteado por un lado los padres y las madres por otro lado con los adolescentes por otro lado están las sesiones familiares donde cada una familia particular se vuelve a juntar y de alguna forma comparte comparte todos los aprendizajes que se están dando en cada uno de los grupos yo creo que el planteamiento o la herramienta de trabajar en grupo es en sí ya una de las primeras herramientas que los padres y madres consiguen aquí es donde se sacan tanto los padres y madres como los adolescentes y las adolescentes van a sacar los tapos sucios van a hablar de sus adaptañas de sus temores de los episodios de violencia de su realidad cotidiana la comparten en el grupo y vamos generando una cohesión dentro del grupo que permite dar pasos y contrastar lo que está sucediendo también hablamos de las soluciones intentadas y de cómo esas soluciones intentadas en muchos casos han dado efectos o tienen efectos positivos dentro de este camino aparte de los grupos de trabajo dentro del programa se establecen también sesiones de asesoramiento y de esfuerzo las sesiones de refuerzo tienen su base o su objetivo cuando un adolescente o un padre o una madre no puede acudir a la sesión acordamos con ellos un ratito otra sesión diferente para poder traer y contar de forma particular estos contenidos que no han podido ser abordados y las sesiones de asesoramiento son sesiones donde los padres y las madres los adolescentes y las adolescentes pueden solicitar para trabajar con ellos aspectos puntuales y concretos preocupaciones y dificultades específicas que necesitan un abordaje mucho más individualizado dentro de este camino en las sesiones y en esta intervención grupal establecemos un camino que sea seguro estructurado pautado que permita el entrenamiento vamos creando esa cohesión de grupo necesaria para compartir aprendemos cosas pero aprendemos cosas para llevarnos las puestas en el camino se trata de un recuperar aprendizajes cosas que igual teníamos olvidadas ordenar otros aprendizajes que tenemos y descubrir aprendizajes nuevos de esta forma podemos dudar probar equivocarnos volver a probar volver a rebobinar esto es de lo que se trata el programa está establecido y ya se ha hablado de los módulos que tiene está estructurado en objetivos contenidos actividades pero todos sabemos que en el trabajo grupal es necesario flexibilizarlas y ajustarlas a las características y peculiaridades de las familias que componen el grupo que tienes delante de alguna manera se trata de incorporar prácticas restaurativas de fomentar la responsabilidad compartida dentro de la familia desarrollar competencias y recuperar la seguridad que puedes llegar a tener en las relaciones familiares fomentar esa responsabilidad compartida conocer los efectos que tienen los actos violentos y respetuosos decidir que esta forma de relación no es la que yo quiero utilizar ni como padre ni como madre ni como hijo ni como hija generar esa empatía ser capaz de reparar el daño identificar situaciones de conflicto responder de una forma más ajustada para ello utilizamos las estrategias que podéis ver es decir no es únicamente llegar y hablar sino que ellos mismos se sientan los verdaderos protagonistas y son los que verdaderamente componen y desarrollan el programa si se puede hacer en presencial en presencial y si se tiene que hacer a través del online pues nada nos juntamos a través del online hoy en día la pandemia nos ha abierto un montón de caminos nuevos y así vamos caminando y las sesiones ofrecen momentos de desahogo ofrecen momentos para contener emociones para contener esas situaciones violenta sostenernos nos vamos desculpabilizando y trasladando esa desculpabilización hacia lo que es más me voy a responsabilizar de lo que hago externalizamos la violencia es lo que tenemos que vencer pero vencerla entre todos las personas que formamos parte de la familia entrenamos buscamos una visión diferente desfocalizamos y desde luego que dentro del camino nos vamos planteando pequeños objetivos pequeñas metas que nos van ayudando a darnos cuenta y a ser conscientes de que vamos adquiriendo capacidades de que vamos desarrollando habilidades vamos a sentir que estamos avanzando y de esta forma vamos a reducir la ansiedad que sentimos y vamos a ir también ajustando nuestras expectativas hacia el futuro nos ayudan a fijarnos en los logros cotidianos en las pequeñitas cosas que al final es lo que componen el camino y es lo que compone la vida en familia de alguna forma con estos pequeños pasos vamos construyendo y nos va dibujando un futuro lleno de posibilidades vamos aprendiendo un montón de cosas aprendemos el tiempo fuera el famoso semáforo la escucha activa la empatía el ajustar nuestras creencias el validar el reformular la asertividad la comunicación los mensajes yo el resolver problemas son un montón de estrategias que es necesario ir aprendiendo un montón de herramientas que cada familia va haciendo suyas y las vamos entrenando en las sesiones las vamos revisando volvemos a intentar el grupo devuelve el grupo conforta y poco a poco poco a poco llegamos al final de este viaje un final de viaje en que nos acercamos de una manera nueva y diferente a nuestra familia y que nos aprendemos a mirar de una manera diferente llegamos con miradas distintas llegamos con comportamientos distintos llegamos con nuestra maleta mucho más llena y nos podemos contar en el viaje en el cual el que lleva el timón el que marca la dirección son los adultos son los progenitores han vuelto a recuperar su autoridad y se sienten más capaces de guiar a la familia en este viaje no sabemos si habrá tormentas o no pero sí que estamos mucho más preparados para poder afrontar los desafíos los retos que nuestros hijos y adolescentes en su proceso de crecimiento nos van a ir trasladando como padres y los adolescentes están y las adolescentes están más preparadas para poder dejarse guiar y de alguna forma aprender también junto con sus padres y con sus madres como en la familia todos podemos hacer que nuestro viaje sea mucho más agradable y satisfactorio para todos por haber reordenado nuestras relaciones familiares de alguna manera en el final del viaje la linterna que nos parecía estopeada nos ha ayudado a enfocar nuevas habilidades que estaban ahí nos ilumina en conceptos que antes no los teníamos tan claros qué es la violencia las drogas influyen o no cuál es el uso de las tecnologías cómo nos tenemos que comunicar la brújula comienza a recuperar la dirección y nos ofrece otras alternativas que son nuevas y sospechadas en algunos casos la lupa nos ayuda a iluminar esas instrucciones que no teníamos muy claro que estaban ahí pero nos abren un mundo nuevo más insospetado más lleno de pequeños detalles que ahora mismo cobran mucha relevancia la cámara de fotos que necesitaba ser simplemente necesitaba ser un poco ajustada para ser capaz de fijarse en los instantes que tenemos cercanos a nosotros y recuperar ese brillo ese ajuste interior en nuestros pensamientos y en nuestras creencias en ese disparador para tener justo el momento de saber dónde mirar y en qué momento tengo yo que decir una cosa o decir otra y en el enfoque de dónde me focalizo y empieza a devolvernos instantáneas mucho más brillantes y nuestra guía de viaje empieza a tener un montón de aportaciones de nuevos escritos de notas que de alguna forma puedo ir recogiendo y que me van a acompañar no solamente en este momento sino en el resto del transcurrir como familia para poder restaurar esas relaciones que es lo que estaban dañadas no todas las familias hacen el recorrido desde el mismo punto de partida y tampoco todas corren a la misma velocidad unas van en espiral y se nos quedan ahí en la espiral y avanzan un poquito otras van para arriba sin altibajos otras caminan despacio y hay algún altibajo pero que resuelven rápido con apoyos y otras van caminando paso a paso hacia adelante pero lo que tenemos claro es que todas llegan a este final de viaje y compartimos como cualquier viaje que se precie el certificado de haberlo conseguido el certificado de victoria ante esta tempestad por la cual hemos ido pasando cada familia recibe su propio certificado ajustado a sus circunstancias porque el trabajo grupal con padres y madres y el trabajo grupal con adolescentes pero luego el trabajo en cada una de las sesiones familiares nos permite conocer bien y desde ahí ellos obtienen su certificado personalizado que les lleva que se lo llevan aparte de todas las cositas que han ido aprendiendo su propio barco con sus estrategias y como en cualquier recorrido que hacemos nos gusta llevarnos nuestros recuerdos son recuerdos donde aparecen los principales aprendizajes los principales contenidos que de alguna forma para mí son básicos dentro de la familia es lo que a mí me ha tocado lo que ha sintonizado conmigo y con lo que yo necesito en ese momento concreto y por otro lado es muy importante lo que las familias nos dejan nosotros no podemos más que dar las gracias a todas las familias que participan en el programa porque es más importante lo que aprendemos de ellas y lo que a los terapeutas con los que trabajamos con ellas en el directo nos aportan desde su valentía desde su esperanza desde su empuje desde su energía todos esos elementos ellas nos los dejan y nos parece muy importante que lo compartan con nosotros y que lo compartan con otras familias por eso queremos agradecerles también toda esta parte todo este compartir que ellas tienen con nosotros y tenemos un pequeño detalle que nos parece muy importante porque dentro de esta exposición que hemos ido haciendo a lo largo de la mañana hemos hablado mucho de que bueno que hay un grupo de personas que son en el fondo los protas que son los adolescentes y las adolescentes que participan en el programa y les hemos pedido su colaboración para poder contar dentro de esta jornada lo que ellos piensan sienten cómo ellos han vivido la experiencia y tenemos un pequeño vídeo que queremos mostraros así que les damos un montón un montón de gracias por facilitarnos el poner respost en esta jornada que estamos compartiendo todos no se oye perdonad no se estaba oyendo el vídeo no se oye no se oye vamos a ver vamos a darle un segundito ya sabéis los problemas técnicos medio segundo que lo vale si no queréis que lo intente yo no te preocupes venga a ver si esta me resarzo me quito el dolor de antes vamos a probarlo lo vuelvo a activar estáis viendo ¿verdad? la pantalla no vemos la pantalla con los participantes pero no la del vídeo vamos a compartirlo venga a la tercera va la vencida si no comparto yo desde aquí a ver es otra posibilidad a ver al principio no hay sonido se oye muy bajito bueno yo llegué a este programa porque mi casa era un caos había muchísimo conflicto violencia gritos en mi familia teníamos varias broncas una vez se llegó a más y se interpuso una denuncia y pues nos recomendaron venir a este programa para ayudar ayudar bueno pues en mi casa había muchas situaciones conflictivas y un tanto violentas entonces mi padre pues terminaba llamando a la actuencia y a la policía y como empezaron a venir a mi casa con bastante frecuencia nos recomendaron que nos apuntáramos a este programa para ver si nos podían ayudar y resolver nuestras diferencias ya que en mi casa pues se solían dar bastantes conflictos había insultos diarios menos desprecios etcétera y múltiples situaciones que no eran agradables ni para mis padres ni para mí ni para mi hermano porque en mi casa no había una buena situación discutíamos mucho y bueno aunque no hubiera una discusión así no eran muy fuertes las discusiones pero cada vez iban a más y en aquellos momentos teníamos discusiones constantes peleas broncas que tenía problemas familiares muy gordos insultaba y pegaba a mis padres a veces pero a raíz del programa pues en mí se han cambiado bastantes cosas sí que es verdad que hay días pues que igualmente me enfado porque es obvio que por mucho que vayas a un programa o a cualquier sitio de vez en cuando suele haber problemas solo que aprendes a gestionarlos de otra manera igual anteriormente pues igual reventabas más lo que hacías era insultar y después del programa pues aprendes de otra manera que lo que hicimos que lo que hicimos lo que hicimos es a la que es que lo que hicimos con ...violenta. Se han dado muchos cambios en mí, por ejemplo, he sabido mantenerme a no insultar, no contestar, no hacer todo tipo de esos problemas. Pues ahora como que nos decimos las cosas mejor. La situación ha mejorado mucho porque, por eso, más que nada por la comunicación, porque ya no hay peleas, simplemente hay discusiones para hablar de un tío. Bueno, yo ahora tengo más autocontrol de mí mismo, no salto tan rápido y en mi familia pues estamos todos más tranquilos y por lo menos ahora podemos convivir bien. Al principio yo pensaba que no serviría para nada, todo me ha parecido muy positivo ya que haberme cambiado la vida absolutamente porque yo la verdad es que opino que si hubiéramos seguido en ese plan y no hubiésemos decidido hacer algo para cambiarlo, hubiese ido a mucho peor. Yo como adolescente que soy, pues si tú también eres un adolescente que también tiene conflictos en casa y que siempre es lo mismo, la misma rutina de violencia, de gritos, de empujones, etc. Pues te animo a que te apuntes a este programa y que de verdad que no es imposible cambiarlo. Que pidan ayuda. Si ven que no pueden solucionarlo por sí mismos, si ven que es un problema para ellos, es un agobio, es tan estresante para ellos la situación que tienen en casa, sobre todo que pidan ayuda. Que en verdad no sean bobos, porque al final lo que todas fáciles es que se les proporciona, más que nada se les proporciona a sus padres, a sus amigos, a la novia, a lo que sea. Ellos te apoyan aunque te llegas todo al subsuelo, te apoyan igual. Que no seáis tontos, que la familia es la familia y siempre va a seguir siendo la familia y no merece la pena estar mal con ella. Lo primero, antes de pegar, pensar. Lo segundo, que si estáis dentro de este programa, os van a ayudar. Pues Gloria, muchísimas gracias por tu intervención y también por traernos el testimonio de estos chavales y estas chavalas, porque ha sido un placer escucharles y ha sido muy alentador y muy inspirador. Así que muchísimas gracias por ese trabajo que habéis hecho. Gracias a vosotros por permitirnos y facilitarnos el que ellos también puedan estar presentes en una jornada como la de hoy. Sí, la verdad que ha estado muy bien. Muchísimas gracias. A lo largo de vuestras intervenciones, os han lanzado algunas preguntas y os paso a leer una para cada uno, si os parece. La primera, Roberto, va dirigida a ti y te preguntan, ¿cuál era el grado de receptividad o aceptación por parte de los adolescentes y las adolescentes del recurso? Bueno, también Gloria ha comentado un poco sobre ese tema. El grado de receptividad de los adolescentes era muy diferente que el de los padres. Hemos comentado anteriormente que los padres aceptaban rápidamente el recurso y, sin embargo, entre las personas adolescentes había un grado de motivación y de receptividad bastante bajo. Es decir, pensaban que era un problema que se podía arreglar en casa, que no era necesario que trascendiese, pensaban que era una pérdida de tiempo, pensaban que, bueno, cuánto me comprometo, cuántas sesiones. Dices, esto es una barbaridad, esto no, 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 no. Además, yo tengo un montón de actividades que hacer, un montón de cosas y no me cuadra nada. Entonces, era un poquito la motivación, se trabajaba mucho con ellos en ese aspecto, en llegar a pequeños acuerdos de decir, bueno, pues tú solo te comprometes a escuchar, ni siquiera a participar. Tú vas, escuchas y además yo les animaba, si después de dos o tres sesiones no consigues que te aporte absolutamente nada, te animo a que vengas, me lo digas y a decir, oye, Roberto, que no tenías ninguna razón, que este programa es algo que a mí no me aporta nada, que te has equivocado y ya está y lo dejamos, no hay ningún problema. Pero la cosa es animar a que vayas a un par de sesiones o tres y luego hablamos. Bueno, pues no vino nadie. Entiendo que sería porque algo de lo que escucharon les convenció. Mucho de los adolescentes, mucho les cambiaba la percepción del programa cuando se les ofertaba la posibilidad de solicitar individualmente una sesión con el terapeuta, donde podían exponer sus miedos, sus problemas, sin necesidad de que los escuchasen ni los padres ni el resto de adolescentes participantes en el programa. Eso les enganchaba bastante y ahí se notaba que las resistencias iniciales se vencían. Pero sí que el grado de motivación y de receptividad era escaso. Era escaso en un principio y había que trabajarlo bastante más que con los padres. Eso es lo que puedo comentar un poquito sobre el tema. Pues muy bien, Roberto. Muchas gracias. Y Gloria, aquí hay una pregunta para ti que si te parece te lanzo. Me oyes bien, ¿verdad? Sí, sí, te oyes perfectamente. No te veo, pero te escucho. Sí, lo de no verme está en los planes. Vale, no pasa nada. La pregunta es, en caso de que surja alguna situación de conflicto o violencia en la familia durante el programa, ¿qué hacéis? ¿Qué se hace? Eso es algo habitual y natural. Dentro de las más de 50 que han llegado a pasar ya dentro del programa, cada una de las familias parte de un punto diferente y de una manifestación distinta de estos comportamientos irrespetuosos y violentos dentro de lo que son las relaciones familiares. Eso da lugar a que cuando vamos caminando en las distintas sesiones grupales, con adolescentes, con padres y madres y también en las sesiones familiares, que hay cosas que dentro de la familia, dentro del sistema que la familia forma, se vayan moviendo. Y esto puede generar que existan comportamientos que de alguna forma marcan episodios violentos dentro de la familia. Entonces ahí es donde cobra mucho sentido la labor de cercanía, de apoyo y de vinculación que todos los miembros de la familia lleguen a percibir con los terapeutas. En este caso ya sabéis que son tres terapeutas los que trabajan en su grupo adolescente, en su grupo de padres y madres y con su grupo de familias. Y esta cercanía y esta vinculación que sienten hacia ellos es lo que les hace primero venir y contárnoslo o llamar a través del WhatsApp y contárnoslo. Y desde ahí podemos acercarnos a ellos y apoyarles para que de alguna forma puedan reconducir con las nuevas herramientas y con las nuevas estrategias que han adquirido esa situación concreta y les ayude a caminar hacia adelante. En muchas ocasiones necesitamos también contar con el apoyo de los profesionales referentes que están en los servicios de base. Y desde ahí la comunicación y la cercanía siempre ha sido, y espero que así sea, es rápida y desde ahí podemos darles una respuesta más completa para que de alguna forma ese episodio concreto pueda ser algo que les ayude a avanzar y no algo que les deje estancados en esa espiral de la violencia. Muchas gracias, Gloria. También a ti, Roberto. Ha sido muy interesante escuchar vuestras experiencias de primera mano y con tanta implicación y con tanta motivación. Muchísimas gracias. Puedo decir una cosita, quiero agradecer, es decir, yo estoy aquí pero estoy en representación un poco del equipo de terapeutas que a lo largo de este tiempo ha estado participando y desarrollando de alguna forma el programa. Entonces, de alguna forma también es, o me parece importante, ponerlo en alto simplemente, que no es únicamente una persona sino que hay un equipo detrás que somos los que desarrollamos este trabajo. Y agradecerle su trabajo y su colaboración ahí. Por supuesto, sí, muchas gracias a todo el equipo, que sois muy majos. Bueno, pues hasta aquí el desarrollo de los dos bloques de la jornada y para terminar y como guinda del pastel os voy a presentar a Loli García, que ya es jefa del servicio de infancia y familia del Ayuntamiento de Vitoria de Astéis, que va a clausurar esta jornada, que espero os haya resultado interesante y amena. Antes de darle paso a Loli, os recuerdo que nos sería de gran valor poder recoger vuestra opinión acerca de la jornada y que para eso os hemos dejado ya en el chat el enlace que podéis clicar, que os va a llevar a un formulario que es muy breve y que, bueno, vais a rellenar rápidamente. Os damos las gracias de antemano. También os recuerdo que se os enviará por email todas las preguntas que se han quedado en el cintero. También un enlace para que os podáis descargar esta jornada y poderla escuchar con más tranquilidad o el vídeo de los chavales y chavalas que creo que en algún momento nos ha escuchado. Bueno, todo eso lo recibiréis por email unos días después de la jornada y también hemos leído que algunas solicitabais como un certificado de asistencia. Entonces, también se os enviará a todos junto con lo demás que os he comentado. Bueno, ha sido un... Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención a todos. Ha sido un placer compartir tanto con las que habéis intervenido como las que estáis al otro lado de la pantalla. Yo me llamo Batir Cheguía, soy educadora social del Servicio Infancia y Familia, que antes nos los he comentado. Y como os digo, muchísimas gracias a todos. Así que, bueno, Loli, cuando quieras te paso el turno. Muchísimas gracias. Ricasco Batir Cheguía y muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado. Yo solamente quiero dedicar unas breves palabras de despedida y sobre todo de agradecimiento a todas las personas, profesionales, familias, adolescentes, que habéis hecho posible esta jornada y este programa. Dicen que una palabra que nunca sobra es gracias y yo la quiero hacer presente aquí. Quiero dar las gracias a Belén, a Batir Cheguía, a Silvia, a Socialco, por los desvelos para organizar la jornada. Gracias también al equipo de la UPV, a cuya cabeza está Izaskun y Bave, y al resto de profesionales, a Inara Arnosso, Edurne Lorriaga y Nagore Asla, por haber acompañado en este reto al ayuntamiento en el que todas hemos creído y hemos crecido, y por señalarnos aspectos de mejora que son potentes sinergias que encajan además con otros programas que estamos desarrollando, lo que nos habéis contado del tema de las pantallas, que nosotras estamos en estos momentos desarrollando otros programas, el tema del bullying, el tema del rendimiento escolar. Gracias de nuevo por todas vuestras aportaciones. Gracias al equipo de IPACE Psicología, a Gloria, a Sergio, a Leide, a Clara, por hacer este programa vuestro y desarrollarlo con tanto mimo, cariño y profesionalidad. Gracias a las profesionales de todos los servicios municipales, a quienes ha representado hoy Roberto Baena, que con su ojo clínico han sabido detectar y trabajar con las familias en su demanda de ayuda y así posibilitar su adhesión al programa. También gracias a las profesionales que, habiendo iniciado el programa, hoy están en otras tareas, en otros retos, porque fue un proceso largo, ha pasado muchísimas personas y fue un hermoso proceso de participativo cuyos frutos estamos viendo hoy especialmente. Y quiero hacer mi agradecimiento especial, en nombre del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a las familias, a las madres, a los padres y muy especialmente a los adolescentes también, por hacer un ejercicio de confianza. Salir de los roles estereotipados en los que estaban y poner vuestro dolor, vuestra rabia, vuestra desesperanza, vuestra preocupación, en definitiva, vuestras emociones encima de la mesa para poder trabajar y daros cuenta de que se puede cambiar y se puede recuperar las relaciones familiares desde otra vertiente. Nos alegramos que los signos de malestar hayan disminuido o desaparecido y que los aprendizajes obtenidos se hayan incorporado a vuestra cotidianidad, de forma que puedan ser un elemento clave para abordar nuevos retos que la vida nos pone delante a cada momento. Ahora ya sabéis dónde estamos. Aunque esperamos no nos necesitéis, nuestra puerta siempre estará abierta de par en par. Y para finalizar, y como en Vitoria este mes estamos celebrando el Festival de Poetas en mayo, quiero ofrecer un poema que he hecho expresamente para las valientes familias que dieron el paso de pedir ayuda y para todas las que todavía, estando sufriendo estas situaciones, no lo han hecho. El poema Setitún aún estás impregnada de su olor a vida recién estrenada y recuerdas cómo rectaba hacia tu pezón, cómo lo acunabas en tu regazo, que parecía que nunca se iba a llenar. Tan viva es la sensación y sin embargo han pasado catorce años ya. Catorce años, cada día una aventura, algunas noches agotadoras, muchas lecciones aprendidas por ambas partes, amor e ilusión arraudales, esperanza y confianza en futuros soñados. ¿Y ahora? ¿Dónde ha quedado todo esto? Si cuando oyes a tu hijo o tu hija llegar a casa, el miedo se arremolina en tu estómago y te preguntas, a ver cómo viene hoy, si a cualquier cosa que decís os enzarzáis en una espiral de gritos, de silencio, de soledad. Pasó mucho tiempo antes de compartirlo, la vergüenza era muy fuerte, no queríais preocupar a los demás y os preguntabais, ¿qué hemos hecho mal? Un día disteis el paso, ya más no podíais y pedisteis ayuda aquí y allá, tragándoos el pudor y la pena. No fue fácil, pero había que luchar. Hoy ya sabéis que es posible construir de nuevo, de entre las cenizas, una nueva relación, donde el respeto se haga fuerte y asume el amor ese que siempre estuvo en el fondo de vuestros corazones. Gracias a todas y a todos.